Yo imagino que sí. ¡Uah! ¿Qué he hecho? Ahora, creo. Vale, creo que ahora estoy en directo. Me parece que estoy en directo, ¿no? A ver, decirme si estoy en directo. ¿Y se oye? Así, para hacer un poco de prueba. ¡Hola, Sergi! Parece que Sergi sí está por aquí. A ver, vais a escucharme un poco de doble eco, quizás. A ver. Vale, parece que funciona todo bien. Vale, Ángel, Franjear, 2, 1, 4, ok. Oli, huele bien. No sé qué tal ha salido la miniatura, por cierto. Debe estar y ser una puta mierda, porque es que resulta que las... Casi todas las propagandas de la AP época son todas unos rectángulos que YouTube eso no lo entiende. Y claro, hace una cosa muy, muy rara. Pero bueno, aquí estamos, chicos. De directo, de directo. Oli. A ver si se mueve el ratón y tal. Bueno, chicos, aquí estamos. Hearts of Iron 4, la Resistance. Adivina con quién vamos a jugar. Sí. Vamos a ponernos modo falange. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Aviso un detalle, ¿eh? Yo, por si acaso, lo comento. Pero no he jugado absolutamente nada. Es decir, no he ensayado. No he hecho nada que pueda saber qué va a pasarme. Así que espero no cagarla mucho. También entender que anda un poco desentrenado, ¿vale? Pero bueno. Confirmo, puta mierda. Vale, me alegro de ser yo, Franco. Gracias. Yo tengo una litera. Hace una campaña con los calistes y crea el imperio. No, Manuel, voy a jugar esta vez falangista porque fue el que salió más votado. Hice una encuesta y salió lo más votado esa. Dios, tiempo de tus directos. Si lo has dicho, Jorge. Hostia, pues ya empieza a haber gente. Sí, ya por lo que veo, ¿no? Hostia, cuánta gente hay en directo, ¿no? Guau. Gracias. Me sorprende. Hace tiempo, ¿eh? Ya hace un montón de tiempo, amigos. Pues bueno, chicos. Aquí estamos. Con nuestra Españita querida. En la cual, bueno, si ya lo conocéis, ya habréis visto de gente vídeos. Y habéis estado viendo un poco todas las movidas que hay con España. Tenemos, por un lado, todos estos espíritus nacionales desde el principio, que son un puto vasco. Tenemos que sí huelgas, que sí violencia política, deslealtad militar, que encima no puedes entrenar, ni disolver, ni editar plantillas. No puedes moverte lo más mínimo con lo que tienes. Luego tenemos al carlismo. Pues bueno, pues ahí está. Carlismo, estabilidad semanal, va bajando. Bueno, de todo. Un desastre bestial. Y lo primero que tenemos que elegir es en cuál de los dos bandos tenemos que meternos. El enfoque de España es maravillosamente grande. Lo adoro, lo adoro. De verdad que lo puto adoro. Y nos vamos a ir directamente a una gran España, que es el primero que vamos a ir, ¿vale? Bueno, tenemos también ahí entregar las arcas de la campaña de la ceda. Luego estos son todo enfoques que vamos a intentar sacar cuanto antes. Ojalá no salga mal, no salga mal. Tenemos aquí luego la guardia del norte y nos vamos a ir aquí al ascenso de la falange y ahí para abajo. Va a haber mucha bronca por el camino, eso ya os lo aseguro. Y al fin y al cabo es una de las subramas dentro de los rebeldes que acaba pegándose con otra. Y nada, pues va a estar muy chulo, tío. Lo que lía es la resistencia. Pues a ver, sí, Sergi, lo de la resistencia es un poco lioso en la nueva mecánica. Ya he hecho un tutorial sobre ello porque recomiendo que cuando empecéis a jugarlo echéis un vistazo, ¿eh? Porque de verdad es horrible. Y bueno, vamos a ver qué caos nos espera aquí. Porque vamos, bueno, una gran España por un lado. Siguiente. Yo creo que me voy a ir directamente a... Bueno, la doctrina de fuego superior ya ha bajado. La han hecho un rework y ahora ya no es un 20% de ataque suave. Ahora es un 10%. Aún así siempre ayuda. Y creo que estoy entre... La doctrina de asalto en masa nunca viene mal. Al fin y al cabo, sobre todo por la batalla profunda, tiene mucha incursión. Pero tiene la potencia de fuego superior, generalmente luego da bastante ayuda con la artillería. Estoy entre esta o incluso me atrevería a poner gran plan de batalla, que también es una de mis favoritas. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Bueno, nada más, no vendría mal un atrincheramiento de 10% para cómo está la situación aquí. Hmm. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A casa de mi abuela, pim, pam, pum, fuera, tocado. Vale, ya está. Así se eligen las cosas estratégicamente. Bueno, vamos a tener mucha bronca desde el principio, así que lo más probable es que convendría... Bueno, voy a cambiar este por... Vamos a intentar mejorar algo de construcción. No, más bien investigación, que esto se tarda nada en sacar. Y bueno, pues a estos por lo menos los voy a mandar todos por la zona de aquí mismamente. Vamos a construir fábricas militares directamente en Galicia. Esperemos que por lo menos Galicia se mantenga, no me quiero llevar ningún chasco. Y bueno, de artillería y armas vamos a empezar a fabricar todas las posibles. Al fin y al cabo se va a ir mucho al carajo todo este asunto. Venga, vamos a colocar esto de esta forma. Se me oye bien, ¿verdad? No quiero esperar que tengáis problema de no se oye porque hablo muy bajito o lo que sea. Vale, vale. ¿Qué son los botones que salen los enfoques de investigación? Ah, ha hecho... Los enfoques son... Es verdad, no lo he dicho, pero estos son un detalle nuevo. Han puesto botoncitos que sirven precisamente para... A modo de filtro. Que van muy, muy bien. Si quieres un poco de búsqueda de estabilidad o apoyo en la guerra o... O yo que sé, insurrección carlista, por ejemplo, y te la buscas. No está nada mal que hayan metido estos enfoques. La verdad, esto porque es que al fin y al cabo... Eh... ¿Qué deciros? Esto marea demasiado. Es demasiado grande el árbol de enfoques español. Es brutal. Es brutal, chicos. A mí me encanta. Con lo de... Con paquito, sin paquito. Vamos ahí sin paquito, ahora que me doy cuenta. Je, ahora que caigo vamos ahí sin paquito. Je, je, qué bueno. Bueno, vale, a ver qué tal. Te oyes bien, dice. Otros dicen un poco bajo. Bueno, yo intentaré... Ay... Yo intentaré... Cuando yo duermo en una litera, yo duermo abajo y arriba a España. Bueno, yo intentaré hablar lo más claro posible, ¿vale? De verdad, intentaré también echarle un vistazo al chat. Y nada, a ver qué nos sale... A ver qué nos depara el futuro, porque vamos, yo me veo un destrozo... Oh, mira, aquí tenemos a Franco como aliscal de campo de base. ¿Y quién es este? Apoyos nacionalistas. Mohamed Melizane. Vale. Muy bien, pues nada, venga, vamos a darle caña al mono. No vamos a perder mucho más tiempo. Algo que debería reunir es flotas, ahora que también caigo. Vamos a juntarlas todas, al menos en la zona gallega. O al menos a Sevilla, por si las moscas. No sé qué tal vamos de decisiones. Si todavía hay algo que podemos hacer. No, todavía no. Tenemos que esperar un poco más. Vale, aquí ya vienen todas las tropas. Estupendo. Ah, la aviación también. Casi me olvido de ella. La aviación es un puñetero vasco, así que no creo que podamos hacer gran cosa. Por ahora vamos a intentar centrarnos en tener un poquito de fuerza. Mira, tenemos bombarderos navales, unos pocos cazas y para de contar. Joder. En fin, vamos a ver. Nos queda poco para una gran España. Aumenta fascismo y la popularidad de los no alineados. Después vamos a tener 200 de poder político que vamos a utilizar brutalmente para las decisiones. Y luego cambio de popularidad no alineado al iniciar la guerra civil. Tienes 5 unidades bien entrenadas con 3 batallones de infantería. Ok. No sé si por aquí salta algo acerca de... No. Según tengo entendido, cuando eliges esta opción, lo suyo es entrar en la guerra civil cuanto antes. Deduzco que a partir de aquí vamos a tener bastantes movidas, supongo. Lo siguiente hará que saltes este enfoque. Bueno, vamos a ponernos ahí. Entregar las arcas de la campaña a la celta. Vale, vamos a ver si hay alguna decisión que tenga algo relevante. Por ahora no. Ay, si estoy nerviosito. Bueno chicos, también aquí están las agencias, que por cierto no voy a utilizar por ahora. Al menos no hasta que ya tenga ya formado mi frente y toda la pesca. La putada es que ocupa 5 fábricas civiles, que eso es un poco molesto. Bueno, elecciones españolas de 1936, bla 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 bla. Muy bien, pues aquí está la movida. Chuchuchuchu, vamos a ver. Discurso de Primo de Rivera. ¿Qué hace esto? Cambio de popularidad del fascismo 5%. Asesinato político. Ganancia quita 36 días para el complot militar. Actualmente expandir la influencia de la guanición en la ciudad real. Nos cuesta 10 de poder político. Ok. Actualmente comenzaría con 66 divisiones y la guerra civil estalla. ¡Wow! ¡Dios! Tenemos 246 días. Reprimir las huelgas. ¿Esto qué nos ayudaría? Eh... Pues a mí no me ayudaría lo más mínimo, porque... Bueno, velocidad de construcción y estabilidad más bajando... No es que sea muy útil para mí, creo. Influenciar en la lealtad del líder. Quita 36 días de la misión complot militar. Antonio Cordón García tiene apoyos nacionalistas. Ajá, vale. Eso es para meter a generales a nuestro bando. Preparativos para la guerra civil y oposición. Están con concesiones para la izquierda para retrasarlo, por lo que parece, ¿no? Sí. Exacto, vale. Entonces, la nuestra es para fastidiarles. Vamos, para intentar ganar. Bueno, pues ya que estoy haciendo cosas... Ya que estoy haciendo aquí cositas, vamos a expandir aquí en Galicia. Intentaré mantener la territorio norte, sobre todo. Voy a hacer el discurso del primo de Rivera, que quita la asistencia de la misión complot militar. Vale. Y ahora con los 200 de poder político de la CEDA que nos den... Al menos voy a intentar tocar un poco estas zonas. La zona north-sur va a ser un poquito más sensible, supongo, que de controlar. Eso espero, me imagino. Conducida de eventos, vale. Bueno, esto ya está empezando a terminar, vale. Ahora vamos a ir aquí. Ok, 20 de poder. Esto se queda ahora mismo con cómo. Control nacionalista actualmente de la guarnición débil. Linciones actuales creadas al inicio de la guerra civil. Uno nacionalista, dos republicanas. ¡Ajaja! Así que así funciona esta mierdecilla. Madrid, efectivamente, no va a ser posible de controlar. Pero el resto, pues sí. Vamos a irnos, sobre todo, por la zona de Asturias. Bueno, sobre todo por esta zona de aquí, León y demás. Esto era León, ¿verdad? Sí. Es increíble, no me conozco ni en mi propio país. Bueno, ya está. Ya tenemos el poder político que me viene de maravilla. Negociar apoyo carlista. Tres batallones de infantería. Genial. ¿Qué tal? Asegura las zonas estratégicas como la zona de Irún. Y esa música, bueno, sí, es la música demócrata. Ten en cuenta que todavía estamos en modo democracia. Por fin, uno que sepa, joe, hay vista de cada uno subiendo el juego. Saludos, Craig, y de cátedra. Gracias, Pedro. Muchas gracias, tío. Bueno, yo voy a ir de buena... Yo os lo reconozco, voy completamente a ciegas con esto. Todavía no he practicado, ni siquiera sé muy bien cómo funciona todo el sistema. Pero que por lo menos queráis... Ah, mira, esto es otra cosa que os quiero enseñar. Si pulsáis en mayúscula ahora y hacéis clic en el entrenamiento, esto lo que va a hacer es entrenar a las tropas hasta que se queden completamente entrenadas. Esto no es nada, pero es una jugada maestra y soberbia. A ver si con eso gano un poquito de experiencia militar, que no me vendría mal. A ver, aquí tenemos dos decisiones que están a punto de terminar, creo. Asegura la guardia de asalto y la otra, bueno, sí. Están asegurando la guardia de asalto y concesiones ante la experiencia cuestionada en la guarnición de Galicia. Parece que me lo quieren quitar. Sí, me lo quieren quitar. Vale, pues... ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Fastidia! ¡Ya! ¡Ya no! Pues quiero meter más caña ahí. Así que entonces es como si estuviera jugando contra otro jugador que está ahí fastidiando y quitando todo lo que yo estoy intentando lograr, ¿no? Por lo que veo. Interesante. Pues Galicia me interesa controlarla, porque al fin y al cabo estoy haciendo fábricas militares ahí. Vale, el discurso de Primo de Rivera ya está. Vale, veamos. Un asesinato político, ¿qué ganaría? Apoyo bélico base. Vale, ¿cuánto queda para el complot militar? 188 días. Vale. Actualmente tenemos unas pocas divisiones más, pero no muchas, la verdad. Reprimir las huelgas. Venga, vamos a hacer un asesinato. A ver, aquí me parece que me van a quitar ahora el control a esta zona. Sí, efectivamente. Y ahora lo recupero de nuevo, por lo que parece. Ahora vamos a intentar colocar aquí más. Vale. Italia ha terminado con Etiopía bastante rápido. Últimamente se está portando muy bien. Aún estoy haciendo pruebas con... Bueno, he hecho sobre todo una prueba con Alemania. Mira, esto me encanta. Obtienes 5 unidades bien entrenadas, de 7 de batallón de infantería y 2 de artillería, ingeniería y reconocimiento y el control garantizado en la África Española. Gracias. Eso mola mucho. Vamos a ver si podemos controlar esto un poquito más. ¿Cuántos crías me quedan? 175. Vale. Uh, qué nervios. Bueno, estos se han pillado la guardia de asalto. Aquí, las camisas negras se organizan... Ah, vale. No jodas. No me jodas, tío. Vale. Es que he puesto modo aleatorio, ¿vale? Así que vamos a encontrar cosas muy raras hoy. Parece que sería la partida. Ok. Camisas negras en Reino Unido. Di que sí, hombre. Vamos a hacer un poquito más de hincapié aquí en Galicia. Ahora mismo la guarnición es fuerte. Sacaría dos nacionalistas frente a un republicano. Y necesito expandirme un poco más. Lástima que solo pueda ir de uno en una, ¿eh? Eso es una puñeta, es decir, verdad. Venga. Suerte que no... Eso sí, lo bueno es que vamos más rápido. Influencia cuestionada en Galicia, otra vez. Veamos. Vamos a ir con la industria dispersa, teniendo en cuenta la poquísima industria que vamos a tener en principio. Yo creo que va a ser lo mejor. Vale. Vamos a... Hemos hecho el asesinato político. Realmente no sé muy bien por qué demonios quiero bajar yo la estabilidad. No sé. Bueno, me viene bien por otro tema, ¿no? Que es la ganancia del poder político de base. Que no viene nada mal para después. Influir. Vamos a influir un poco en un general que haya por ahí. Suerte que nos sobra el poder. Ok, veamos. Vamos a expandir nuestra influencia... El león. A tope. Así por lo menos esta zona la tendremos completamente controlada. Quiero intentar ponerme en esta zona. Entre el Tajo y tal. Y la zona de Irunt, como habéis dicho también. Pamplona, Bilbao. Por esa zona también debería intentar controlar más. Aunque es que tampoco te da tiempo para mucho, ¿eh? Es decir, ¿verdad? Tienes el poder político que tienes y... Vale. Asegura las guarniciones del norte. Aumenta el control de la guarnición a total en Galicia, León, Salamanca, Vallolid, Mica o La Leche. Los nacionalistas empezarán la guerra civil controlando estas provincias siempre y cuando su control de la guarnición sea al menos débil. ¡Ay, la madre que lo parió! Tenía que haber leído esto antes. ¡Joder! ¡Qué estúpido! Podría haberlo hecho mejor entonces. ¡Ah, qué putada! Bueno, vale. Si es entonces débil voy a intentar correr. A ver si puedo llegar tiempo a que pille unos cuantas más. Si hubieras leído eso antes... Ah, claro. Y con eso controlaría toda esta zona. Pero claro, si no tengo nada, ningún control... No mames, no paran de cuestionarme la guarnición ahí, ¿eh? ¡Qué pesados son! ¡Joder! Vale, pues vamos a ponernos también aquí en Salamanca. Bueno, acaban de quitarme completamente el control de esa zona. Tengo uno en total, pero claro, es que ya no te he dicho para qué me sirve ahora. Eh, 56 días se queda para esto. Yo creo que no voy a hacer... Voy a intentar retrasar un poco más la guerra civil. Un pelín más. Solo. Porque no va demasiado bien, en mi opinión. Necesito un poquito más de control en otras zonas. Bah, a ver qué pasa ahora. Yo creo que esto no ha servido de nada, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ahora tengo todo esto asegurado. Y ahora están intentando influenciarme ahí. Ok. Creo que ahora lo tengo controlado totalmente ahí, ¿no? Sí, vale. Están haciendo... Cuestionando la guarnición de Valladolid. Ok. Eh... También tengo la de Zaragoza. Vale. Eh... Aquí que tengo en Salamanca, pues... Tengo guarnición total, parece. Y aquí en Madrid. Podría montarla. En Madrid. Hmm... Debería también probar un poco suerte por abajo. Aunque igual no tiene forma de controlarse esa zona. Bilbao... También convendría que es una zona montañosa muy peligrosa. Vale, vamos a ir tirando por aquí primero. Me van a fastidiar en Valladolid un poco, no me importa. Tiraré un poco por ahí. Y voy a reprimir las huelgas ganancia de poder político. Sí, me vendrá bien. Oye, Javi, que se te olvida el enfoque. Eh... Con pa... Sin paquito. Venga. Que vamos por la parte sin paquito. Vamos a ver qué tal va esto. Es una putada, eh. Eso de que me están robando continuamente el control de las guarniciones. Wow, 355 días. Qué dolor. Pero bueno, venga. Hay que hacerlo. Es que necesitamos una doctrina, ya. Vale, ya tenemos un poco más de esto. Eh... Quedan 50 días. ¿Esto tarda cuántos días en hacerse? 14 días en vigor. 14. Tenemos 50. Vale, vamos a intentar meter un poco más de caña en Bilbao. A ver dónde me cuestionan ahora más territorio esta gente. Me están encarcelando a Primo de Rivera, la madre que los parió. Bueno, venga. Vamos a ver si esto no duele demasiado. Sin pa... Vale, sin paquito. Fenomenal. Pues nada, ya lo tenemos para el acceso de la falange cuando está listo. Y a ver qué tal va este asunto. Porque ahora quisiera... Eh... No control total sobre Bilbao. Preferiría que ahí hubiera un poquito de lucha. Actualmente estamos un poquito casi a la par, más o menos. Vale, acaban de encarcelar a Primo de Rivera. Y ha aumentado más el número de días que pueden estar aquí haciendo putadas. Vale, pues vamos a hacer un pequeño asesinato político. De nada de eso es de andar por casa. Ok. Ahora me están puteando aquí, ¿en serio? No, pues aquí sí que no quiero que me puten. Esta zona es importante. Por lo menos no quiero que... ¡No he dicho nada! Bueno, vale. Pues ha saltado un poco así. Vale, gané bajo el liderazgo de la falange. Dios, patria y rey. Vamos con la falange que nos vamos. Veamos. Veamos. Torga límite a la rendición más 100. Ok. Vale. Es decir, vamos. Luchamos a muerte. Límite mínimo para rendición más 15. Ok. Están bien. Ahora se juntará el ascenso de la falange. Bueno, bajo el liderazgo de la falange. Vamos allá. El ascenso de la falange. El español centralista le ha declarado a la guerra de España. Muy bien. Pues ahora vamos a asegurar el consejo de defensa. Esto no me vendría nada mal. O reforzar la infraestructura ofensiva. Esto que me daría fábrica militar y la quinta columna. Es lo que ya les ha accesado a los quintacolumnistas. Ah, no estaría mal. Pero antes preferiría tener un poco más de estabilidad. Y bueno. Visto lo visto. Tenemos un regimiento bastante veterano. Vamos a ello con él. Luego tenemos un desastre aquí enorme de todo. Aquí parece que ha funcionado. Tenemos Bilba y a unas tropas rodeadas. Y luego aquí sí que tienen más guarnición. Vale. Vamos a ver qué tal va esto. Pensemos, pensemos. Ah, mira. Aquí están los carlistas, es verdad. Vamos a ver qué divisiones tenemos ahora. Brigada de la Guardia Civil. Tres. Mierda. Requete Carlista. Bueno, encima estos van a estallar en breves. División del ejército en África. No está, pero que nada mal. Por cierto, hablando del tema, ¿dónde están? Bueno, pues lógicamente están en África. Guarnición nacionalista. Brigada nacionalista. Opino. Pienso. Tenemos a estas tropas africanas aquí. Podríamos lanzar un asalto. Podríamos lanzar un asalto. Podría ser, pero es muy poco aconsejable teniendo en cuenta que estarían más solos que la una. Así que, bueno, vamos a llevar esto a Galicia por un lado. Y estos veteranos vamos a llevarlos por aquí. Y a ver qué tenemos de defensas. Bueno, pues vamos a organizar un pequeño perímetro defensivo, sobre todo. Estos de aquí. Vamos a ponerlos en otro regimiento. Todo esto lo necesito cuanto antes en la frontera gorda. Vamos a ir uno a uno. Es que preferiría ir de uno en uno. Esta vez sí, necesito ir de uno en uno. Lo bueno es que tenemos pillados a unas tropas ahí también. Hemos dejado ahí atrapadas a unas cuantas divisiones. Eso está bien. A estos los voy a mandar aquí, que van a ser el frente yo creo que más de defensa total, la absoluta. Sí, muy bien. Vamos a intentar que lleguen, abarquen todo lo posible. Este tío, ¿quién será el general? Debería ser uno que tenga por lo menos vieja guardia. No me vendría nada mal. ¡Ah! Tiene lealtad de escarlistas. Ese va a durarme poco. Lealtad de escarlistas. Lealtad de escarlistas. Joder. Oye, este es un buen oficial. Temerario, estratega brillante. Vale, ya tenemos a nuestro colega de ataque. Antonio Cordón García. Ah, y este además podemos poner experto en infantería. O experto en emboscadas. Que ese atrincheramiento no vendría nada, pero que nada mal ahora mismo. Infantería, ataque a infantería más 10 o atrincheramiento máximo. Pito, pito, colorito. No estaría mal cualquiera de los dos. Bueno, bonificación de reconocimiento al atrincherarse no va a ser bien. Venga, venga, experto en infantería, que suele ser más útil que nunca. Y quien está... Ah, tenemos aquí a Emilio Mola. Emilio Mola debe ser el mariscal de campo. Sí, efectivamente. Vale. Pues, 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 pues. Este tío podría venirme bien para este bloque. Sí, yo creo que sí. Y luego veamos. Creo que he dejado unos cuantos libres por ahí. Estos dos. Vamos a crear otro pequeño grupito. Vale. Estos que tienen tan buen ataque por ahora, reasignado. Esto no me sirve de nada, ¿no? Carlista, héroe de guerra, temerario, un inútil. No me sirve de nada ese. Organizador. Bueno, este Varela va a fastidiarme igualmente, así que no me sirve de nada. Yahweh sí que me va a venir bien. Yahweh seguramente va a venirme bien para otra parte. A ver, vamos a poner el mariscal de campo de turno. Vamos a colocar las cosas como con Dios manda, porque vamos, vaya desastre tenemos aquí por ahora. Vale, las tropas de Galicia. Vamos a intentar hacer que retengan lo máximo posible a estas tropas de aquí. Si es posible que abarquen todo lo... por aquí hasta aquí al menos. ¿Y quién sería el encargado de un pequeño ataque de este estilo? Pues mira, el astray, el carapache este mismamente. Y al colega este, vamos a ver, no me sirve más que alguien que tenga un poco de ataque. Pondré a Mustin para simplemente lanzarme al ataque ya de una vez. Esto vamos a hacer que avancen por aquí. Y el pitufo este, Mohamed, vamos a hacer que venga directamente a tomar cuanto antes este frente en Oviedo y acabemos de una vez. Muy bien, ¿qué más me queda? Ah, una división por aquí suelta. Vale, pues esta va a ir por aquí. Y... tengo miedo. Vamos a ver, tenemos mucho sitio donde está libre, así que vamos a aprovechar. Tendré que microgestionar un poquito en algunas frentes. Porque hasta que vengan todos los enemigos tenemos que aprovechar un poco del caos. Teruel no es buena idea moverse desde aquí. Tenemos bastante riesgo de perderse. Este territorio es muy vulnerable. Voy a mejor retirarme de esta forma, creo que sería lo mejor. Y si puedo cortarles en las montañas quizás podría ser una buena idea. Zaragoza la vamos a mantener por ahí bien. Tenemos tranquilidad por aquí, por ahora, o eso parece. Aquí necesitamos tropas inmediatamente. De hecho, yo creo que muchas tropas van a desorganizarse ahora cuando vamos a meternos a defender Salamanca. Y listo, vamos a atacar ya directamente. Es que ni yo me lo pienso. Voy a retenerles con lo que pueda. Mientras que el resto va a la lucha. Bueno, el rech alemán quiere mandarme a voluntarios. Encantada la vida de eso. Venga, hombre, avanza hacia Dilbao. Vamos hacia Oviedo. Muy bien. Tenemos que ya hemos pillado ahí una tropa. Ok. Parece que está recién reorganizándose. Uy, qué miedo. ¿Qué tienen de malo los carlistas? Men, ¿eres gallego? No, para nada. Conquista Madrid y empuja hacia el sur. Ya veremos qué tal sale eso. Hola, Traxium. Mira, si está por aquí Traxium. Qué majo. Ay, bueno, vamos a ver. No, no voy a hacerme carlista. Porque precisamente en las votaciones salió que me hiciera... Que cogiera la falange la primera. Entonces, es por eso que están así la situación, ¿vale? No es por otro motivo más que ese. Vale. Ahí parece que han venido ya unos cuantos... Una guardia. Por lo menos ya he controlado un poquito más esta posición. Eso está bien. Si... A ver, chico. Vamos a ver. Quiero que estos vengáis aquí. Nada de distracciones, por favor. Ir hacia allá. Ay, mierda. Y esto de Bilbao... Venga, cógelo rápido. Tenemos un poco de caballería. Eso igual me vendría bien que corran hacia acá. Me vienen dándome equipo básico. Genial eso. Y bueno, esto es lo que tenemos de fábricas. Qué puta mierda. Vamos a poner lo que nos importa. Armas. Vamos a dejar un poquito el equipamiento... De apoyo un poquito a la deriva. Que necesitamos sobre todo un poquito de... ¡Oh, Dios! ¡Qué penesidad de armas! Artillería incluso parece que vamos un poco bien. Ok, pues... Vamos a quitar esta. Y ahora la... Iremos rotando. Qué remedio. Vamos a estar un poquito de mierdas aquí con esto. ¿Qué tendrán aquí? ¿Qué tipo de división será? Actualmente no creo que tengamos mucha... Mucha inteligencia de lo que tienen ellos, ¿no? No, prácticamente ni una. Ok. Pues con lo que tenemos aquí vamos a apoyar navalmente. Aquí vosotros vamos a poner modo invasión... Proteger de invasiones navales para proteger bien todo esto. Hasta aquí. Y estos colegas africanistas los vamos a llevar directamente... Yo creo que no voy a hacerme ninguna invasión naval. Vamos a mandarlos por aquí directamente. Y vamos a tener cuidado. Vamos a ver en cuestión de decisiones. Porque sé que ahora esto va un poco de... ¿Dónde quieres gestionar la...? Ah, bueno. Ya ni siquiera sirve esto. Mira qué gracia. Voy a hacer un asesinato político todavía. Fábricas de emergencia. Nada. Insurrección carlista en 313 días. Guay. Crear un gobierno de colaboración en Guinea Ecuatorial. ¿What? Bueno. Vamos a intentar acabar con eso rápido. Vamos a bajar un poco la velocidad. No vendría nada mal. Ok. Ahí ya se están liando a tiros. Vamos a evitar que no se monte demasiado aquí. ¡Hostia! Sí que se ha llenado de tropas ahí. Esta zona es bastante vulnerable. Vale. Vamos a avanzarles un poco por aquí. De hecho, no estaría mal. A ver si soy capaz de pillarles un poco por montaña. Esta tropa no sé si va a llegar a tiempo hacia acá o no. No lo sé. No estaría mal que estos por lo menos acabaran rápido con esos amiguetes. Voy a ponerles un frente de batalla pequeño para que por lo menos, no sé, que se entretengan bien. Venga, chicos. Vosotros podéis. Que además están arrinconados. Esta tropa está rodeada. Y aquí es donde más me interesa. A ver si soy capaz de tomar oviedo con facilidad. Ojalá. Ni siquiera les voy a dar mucho tiempo ni a reorganizarse. Pero bueno. A ver aquí. Tenemos que van a avanzarme por este frente. Ok. Vamos a lanzarles un ataque para retenerles un rato. Vamos a movernos ahí rápido. Estos van a tener que resistir. No les queda otra. Lo bueno es que no me están intentando entrar por los huecos que tengo. Y que tengo, ¿eh? Joder, sí que tengo huecos actualmente. A ver si esto termina rápido y antes de que podamos... No estaría mal. Si les rompo en oviedo sería fácil ya controlar al menos la zona norte. Vale. Estos parece que se han quedado ahí varados. Uf, qué cantidad de tropas tienen esta zona. Vale, voy a retenerles en caspe y esa zona para tomar esta parte del río. Bien. Vamos con cuidado. Con mucho cuidado tenemos que ir. Muy bien. Venga, avancemos por ahí. Quiero terminar con esa zona cuanto antes. Vamos a atacarles desde este flanco. Incluso, de hecho, estos tíos deberían estar yendo por aquí también. A ver si hay suerte y les rompemos de una vez. ¿Qué tal estarán nuestros amiguitos del mar? Vale, parece que... Bien por ahora. No pueden llegar todos. Parece que no hay ruta de acceso. Aunque algunos ya lo han hecho. Vale, pues tú para. Tú vas a... Bueno, este se va a tener que retirar. No le queda otra que retirarse, sí. La parte esta de Salamanca va a ser un poco molesta. Ok. Este se pone por aquí colocado. Estos han aguantado bien la resistencia por aquí. Bien, vale. Pinta bien por ahora. Aquí parece que pierdo. ¿Por qué? Ah, vale. Porque son... Joder. Pobre desgraciado. Madre mía. Seis... Cuatro divisiones contra una. Y esa cómo resiste tanto. Esa guarnición. Bueno. Falta de producción de equipo. Ya, artillería. Vale. Ya lo sé. No me queda otra, amigos. No me queda otra. Además, de hecho, aún tengo equipo de... Muerte de Sanjurjo. Escasos días después de iniciar nuestro bando. Se ha visto asociado a una tragedia. Puesto al líder elegido de golpe de Sojorge Sanjurjo. Ha muerto en un accidente de avión. Mientras volaba por Portugal para elegir las fuerzas... Oh, vaya. Eh... Interesas divididos. Ataque a territorios esenciales. Más cinco. Defensa. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso duele, eh. Eso duele y mucho. Ok. Bueno. Vamos a ver si podemos dar un poco de apoyo aéreo aquí, al menos. Joder. Es que además no tengo ni un solo caza bombardero normalito. Lo apoyamos con... Tenemos bombarderos costeros en la zona y tal, pero... Meh. Por ahora pinta mal, eh. Por ahora pinta mal. De hecho, le voy a dar una orden a este de... De último reducto. Así aguantan un poco más de tiempo. Vamos a ver si con eso no me sufro demasiado. Porque en sí estoy teniendo bastantes bajas. A ver si también vienen los amiguites nazis. No estaría mal que vengan ya de una vez. Seis días de gasolina. Bueno. Podría ser peor. Ok. Venga. Vamos a darle caña aquí. Vamos. Bueno. Voluntarios ya vienen. Juego de la tercera olimpiada. Gracias. Gracias por venir, por favor. Iros al frente, amiguitos nazis. Vale. Con esta parece que he podido resistir un pelín más. Pero... Oye, por cierto. ¿Qué pasa aquí? Ejército disuelto. Muerte antes que rendición. Ok. Ofensiva del País Vasco inminente. No me interesa. Pero en la ofensiva de Asturias sí que me interesa. Vale. A ver si con esto terminamos de una vez. En la ofensiva de Asturias... Aquí vamos a parar. Aquí estamos sufriendo bastante. Pero bueno, también ellos seguramente. Vale. Esto parece que va bien por aquí. Podría ir mucho peor, la verdad. Y además parece que el... Que haber utilizado ese último reducto ha servido de algo. Vamos a ver qué tal los comentarios mientras tanto. ¿Se venden libros de historia? ¿A cuánto? Yo sinceramente de historia sé muy poquito, eh. Yo muy poquito. No estoy muy interesado tampoco, de hecho. A ver, los africanistas estos que han venido hacia aquí... No estoy muy seguro si apoyar el ataque ya directo hacia Oviedo. Si lanzarme a saco allí. O planteármelo desde otra estrategia. Bueno, está claro que hay aquí y estos ya no pueden trabajar más. Así que los voy a llevar aquí a Galicia. Porque ya me he quedado sin gasolina por culpa de este asunto. Eso... Al menos han cumplido con su tarea. De darme un poquito de apoyo naval. Que eso está bien. ¿Han reducido cuánto? Reducen su defensa en 1,6%. Bueno. Vale, vale. Podría ser peor. Venga. A ver si podemos recuperar un poco de gasolina. Que sobre todo en la aviación le voy a echar en falta. No sé cuántas fábricas civiles tengo actualmente. Podría incluso hasta en gastarme una. Voy a gastarme una en... Esto es muy irónico, ¿no? Pedirle a la Unión Soviética con la falange gasolina. Pero bueno. Vamos a pedir un poco. Venga, ríndete de una vez. Joder, cansinos. Vale. Bueno, pues debería de preparar alguna división de infantería un poco más decente. De hecho, el ejército de África es bastante decente. Es decir, a mí me gusta. Sí. Le metería más artillería, eso sí. Bueno, con esto ya me reduzco demasiado. Vamos a intentar que estos tíos sean los Big Daddies. Vamos a ver si podemos hacer el ataque aquí con ellos también. Me encantaría darme un poquito más de tiempo de planificación. Pero es que no me dan ni tregua. Veamos. Doscientos sesenta días. Vamos allá. Lo bueno es que tampoco me estoy destrozando demasiado el equipo. Podría ser mucho peor, la verdad. A ver, voy a reducir el equipo de infantería este aquí. Vamos a ver si nos podemos meter. A ver si luego puedo hacer el enfoque para pillarme un poquito de... De materia... De fábricas militares. Porque de verdad es que se echan en falta. Aquí ya está la Unión Soviética dando molestias. Provocando molestias varias. Fijaos, ¿eh? Esta lucha dura aquí desde hace un montón de días. Y realmente nos hemos pegado muy pocos tiros, ¿eh? Si nos damos cuenta... Casi todo es más tiempo en haberse organizado por aquí. Ahora mismo no puedo crear ya una agencia de espionaje. Pero ya, de verdad, os digo, no es mi prioridad. Bien, ya está. ¿Tenemos Oviedo? ¡Sí, tenemos Oviedo! Vale, esto es una bolsa preciosa. Ya está, ya con esto ya los tenemos machacados. Vamos a ocupar por aquí. Vamos a ocuparle rápido. Vale. Bueno, pues ya está. Ya nos necesito aquí. Genial, mejor, mejor, mejor. Ahora necesitaría hacer alguna ofensiva. Yo creo que por alguna zona de aquí hacia Cuenca. O quizás recuperar el territorio de Salamanca. Ambos territorios son un poco, sobre todo, útiles por las zonas planas. Que yo no quiero atacar cenas con mucha colina, mi montaña. Pero, bueno, aquí es todo colina. Bueno. Aquí va a ser más complicado de luchar. Yo creo que la mejor opción se hará atacar por aquí. Hostia, si es que también esto es montaña. Este territorio es montaña. Coño. Pensaba que esta zona era más plana. De hecho, aquí están las planicias. Vaya. Joder, pues va a estar gracioso esto. Porque es todo montaña. Tanto para ellos como para nosotros. Ok. Pues. Cuestión de puntos más débiles. Veo un poco por aquí. Aunque está lleno de tropas soviéticas también. Realmente podría hacer una pequeña abertura. Pero no gran cosa. Aquí ya estamos terminando con esa bolsa. Esta zona también está más o menos debilitada. De hecho, podría dar un pasito hacia adelante. Lo voy a hacer. Le voy a dar un pasito hacia adelante. Casper están atacando como psicópatas. Sí. Vale. Venga. Pues creo que a los africanistas estos los voy a mandar hacia acá. A los de africa. Yo no sé por qué les estoy llamando africanistas. Pero bueno. Vamos a ordenarles una pequeña ofensiva por aquí. En cuanto tenga la posibilidad de hacerlo. Porque, ojo con el dato. Que aquí vamos ahora a base de ofensivas. Es decir. Tenemos que hacer ofensiva en Salamanca. Ofensiva no sé dónde. Porque si no lo haces de esta manera. Es absurdo el daño que te causas. Es absurdísimo. De hecho. Creo que no sé si está por aquí el efecto. Fijaos. Efectos al eliminar. Menos 75% de velocidad. De recuperación. Y de ataque un 90%. Es decir. Prácticamente no te ganas una mierda. Y parece que el enemigo no sé dónde está preparando la ofensiva. Ah, no. La ofensiva está nuestra. Y bueno. También. Uf. Vamos a tener problemas luego con los carlistas. Claro. Vale. Vamos a. Vamos a ver si podemos romperles por aquí el culo. Y a estos tíos. Yo creo que a la mitad de la división. La vamos a llevar a reforzar esta zona. Por ahora. Yo creo que va a ser la mejor. Menos tú. La brigada de montaña. Por favor. Tú molesta. Tú molesta en atacar por aquí. Para ver si les podemos cortar ya de una vez. Es que. Madre mía. Terreno menos 60%. Qué disastre. Ahora mismo aquí ya simplemente de ahogarles. Si consigo mantener la posición. Porque estos deberían de estar sin suministro en principio. O deberían de estarlo. Vale. Estos ya han terminado. Fenomenal. Pues. Yo al menos. Una guardia nacionalista por aquí. Y la otra. Pues. Pues a quién se la mando. Pues bueno. Al. Al colega este. Al parche en el ojo. Sí. A que ayude un poco en la zona de Oviedo. Ya que pilla cerca. Bueno. Más o menos controlamos algo. La zona. ¿Qué tal vamos sufriendo? De todo, ¿no? Sí. Sufrimos de todos los gastos de déficit de todo. A ver si podemos controlar un poquito más la zona. Y a todo esto. Me pregunto si aquí existen territorios ocupados. Sí. Reino de Marruecos. La Guinea Ecuatorial. Aunque tiene bastante recursos. Ah. Pues vamos a hacer un poco de destrozo aquí. A ver si hay alguna forma de cuotas severas. A ver las cuotas severas que pueden hacerme. Aunque bueno. Me gastan mano de obra. Que eso no es bueno. Recursos locales. Fábricas locales. De hecho. Compensa. Porque creo que aquí no hay nada. No. Si no tiene fábricas. No importa. No es relevante. Oh. Tenemos algo aquí. No hay mano de obra de equipo suficiente para satisfacer las vuestras guarniciones. Oh. Mira tú por dónde. Claro. Esa es otra. Me interesaría más tener refuerzos. Y yo creo que alguna división de la Guardia Civil o algo así barato. Brigadas de Infantería. Que tienen esa compañía que no me sirve de nada. Necesito algo barato. Nada que me sea muy caro. Aunque bueno. Voy a intentar añadir una de estas. Que ni de coña la voy a cumplir. Las guarniciones las puedo dejar un poquito relegadas. Oh. ¿Qué me dan estos? Leite. Eso es artillería creo. Ok. Vamos a ver si terminamos de una vez con esa gente de ahí. En sí no deberían de tener suministros. Pero bueno. Igual es por estar en territorio. Amiguito. Vamos a ver si aquí llegan estos y refuerzan a tiempo. Ojalá. Madre mía. Aquí hay tiros por todos lados eh. Oye. Ahora que lo veo. Ah no. Ya es tarde. Ya es tarde. Estos van a tener problemas ahí. Y estas guarniciones que son juventudes sindicales. Bueno. ¿Cuánto me queda ya para que me estallen los carlistas en la cara? A ver. 261 días. Bueno. Aún no hay tiempo. Vamos a seguir presionando en este lado como podamos. Suerte que están los alemanes también aquí dando por culo. Venga. Vamos a apoyarles. Que también están haciendo unos apoyos de mierda en sitios donde no nos sirven de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Es la IA. Hace cosas raras. Muy bien. Aquí ya tenemos bajo control esto. Vamos a lanzar una ofensiva por aquí. Bueno. No es buena idea hacer esa ofensiva. A ver. ¿Qué es esto? Poder político de menosciente. Cambio de popularidad. Democracia. La mitad del apoyo que cambia. Se aplica como una penalización de estabilidad. Anancio de la estabilidad base. Más. Y para ello. ¿Qué quiero hacer esto? Intercambio de prisionero de Primo de Rivera. Ah. Disponible como consejero político de José Antonio Primo de Rivera. Representar ganancia de poder político más 10. Apoyo fascista diario más 10. No estaría nada mal. Vamos a ello. ¿Van a querer hacer esto? Lo dudo. Oh. Aquí parece que están lanzando una ofensiva. Bueno. Podría ser mucho peor. De hecho. Si os dais cuenta. Se están tirando la vida entera para atacar una posición. Es que atacan con 0,3 de ataque. Es que atacan con 0,3 colega. Y es que atacan con 0,3 de daño. Y es que es como. Madre mía. Muérete de asco. Muérete de asco colega. En fin. Aquí debería organizar una. Pero se está preparando una ofensiva ahora. Es más. De hecho. Debería de cancelar estas ofensivas. Porque son absurdas hacerlas ahora. Voy a mantenerme a la defensiva mejor. Un ratito. Dentro de lo que cabe. Estoy bastante estable. Aunque tiene más España. Los republicanos tienen más terreno que yo. Ay. Si lo hubiera sabido antes. ¿Me recomendáis algún mod histórico? Racto 56. No está nada mal. La guardia cimel siempre salió barata. Un gramo de farlopa por la gente. Y haces lo que quieras. Joder. De la madre que te parió. Vale. Bueno. Aquí parece que ya no terminan de fastidiarme demasiado. Ok. Vamos a seguir con la industria dispersa. Me pregunto si estará ya haciendo alguna fábrica más. Sí. Venga. Galicia. Hazme fábricas militares. Quiero fábricas militares. Por favor. Y esta gente no tiene... ¿Cómo pueden tener suministros? Yo me lo... Me hago esa pregunta muy seriamente, eh. Bueno. Equipo de infantería ya lo estoy recuperando. Eso está bien. Vale. Vamos a darle un poco de caña al mono para ver qué ocurre por aquí. Hay sitios donde la ofensiva parece eterna para ellos. No... No está cambiando lo más mínimo. Muy bien. Veamos. Equipo de apoyo. Necesitaría un poco. Un poco bastante. Como 200 y pico. Así que sí. Vamos a darle a esto. Vale. A ver. Eventos. Caliducidad de eventos o decisiones. ¿Qué va a pasar? Además, queda un día para ello. Insurrección. Apropiación. Asaltos antifascistas. Vaya chorrada hacer eso. No hay nada así muy relevante para nosotros. Creo que es la ofensiva que estamos haciendo aquí que debe de estar pronto para acabar. Pero... Conversión de una fábrica... No nos interesa nada. No me interesa nada de lo que hay en decisiones ahora mismo. Vale. Pues nada. Sigamos ahí dando caña por ahí mientras resistimos. La verdad es que me encanta. Porque es que estos ataques que están haciendo ellos prácticamente se están haciendo un sangrado increíble. ¿Cuánto llevan de baja? Fijaos, fijaos. Yo llevo mil bajas, mil hombres muertos y ellos cinco mil. Pues nada. Adelante. Sed felices. Los italianos me cubren este lado. Eso es bueno. Esta zona está hasta arriba de tropas, ¿eh? Eso es nada bueno. Y me pregunto cuánto tiempo... A ver, preparando la ofensiva. Todavía sigue ahí. Esa zona no se rinde, ¿eh? Joder, qué cansinos. Venga, vamos a seguir atacando. Esta parte necesito tomar ya. Nada más es que ya con eso les dejo en envoltura de chocolate de dos divisiones y las reviento vivas. Venga, anda. Ponte aquí y no me molestes. Guardo un poquito de eso y al ataque otra vez. Venga. Aquí siguen esas ofensivas de mierda. Y los italianos atacando a su bola. Me encantan. Me encantan los italianos y sus cosas. Bueno, veamos. Doscientos y pico días para la resurrección. Vale. Tienen un montón, ¿eh? De divisiones estos tíos. ¿De dónde me habrán sacado tanta? A ver, ¿cuántas divisiones tendrán que tener? Entre 43 a 64. Y yo tengo 45. Joder, es que la verdad es que me saca por bastante, ¿eh? Me gana por goleada. Y yo porque quiero darle un poquito de prioridad a los refuerzos, pero... Yo creo que voy a empezar a sacar una división de ejército de África otra vez. Otra más, al menos. Eh, veamos. Va a ser un caos para... ¡Lo han ganado! ¡Lo han ganado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! Vale, ya está. Esto ya lo tenemos prácticamente. Muy bien. Eso, eso. Quedaos ahí bien envueltos. Y morid... Y morid tranquilamente. Morid a gusto, chicos. Venga. Vamos a ver si podemos acabar con esto rápido. Fenomenal. Ya está. A esos los tenemos. Y aquí... ¿Qué tal vamos? Siguen con sus ofensivas ahí en plan de... Estamos perdiendo eternamente. Me encanta. Yo creo que aquí llevan luchando desde que ha empezado la guerra. Lleva una lucha ahí eterna. Tremenda, eh. Puertos, Percebe. Puertos. No es... No, José Antonio. No son puertos porque aquí no los hay. El único puerto es este de aquí, de Oviedo. Aquí no hay suministro. O no debería de haberlo. Bueno, ahora es cuando no lo tienen. Vale. Otro regimiento aniquilado por aquí. Fenomenal. Pues nada. Vamos a ver si podemos terminar con esos capullines. Es que lo malo es eso. Que es que ni siquiera puedo permitirme el lujo de decir... Bueno, voy a poner un poquito de planificación y... Nada. Cero. Estamos a la guerra total y nada. Aquí vamos sin cero de planificación. Por suerte que no he escogido la otra acción. Muy bien. Pues nada. El pirata este ya ha conseguido su objetivo. Yo creo que sus divisiones se las voy a dar al colega este. En breves yo creo que vamos a tener ahora una resurrección... Ah, no. Aún queda. Ciento noventa y cinco días. Tenemos que intentar conseguir lograr alguna cosita más antes de que todo se vaya al traste. Creo que una ofensiva aquí en Salamanca no estaría mal. Pero realmente viendo con perspectiva... Es una basura. Porque apenas hay zona donde ocupar. Aquí una ofensiva también no estaría mal. Pero tiene a tropas soviéticas por la zona. Van a ser un incordio. Quizá aquí están haciendo... Creo que aquí están haciendo ellos una ofensiva. Y tampoco tengo tanto terreno como para ocupar aquí. No. Aquí no me compensa lo más mínimo. En la zona de Aragón Oriental tampoco muy allá. Entonces, o una ofensiva a Madrid o una ofensiva a Pequeñas Alamanca. Yo veo un punto débil aquí en Extremadura muy majo. De hecho, debería aprovecharlo. Creo que es aquí donde voy a hacer el ofensiva. Preparando la ofensiva. Ok. Ahora mismo, catorce días en vigor. Vale, vamos a probar suerte por aquí. Yo creo que es el mejor sitio para lanzarse al ataque. Estas divisiones ya se están moviendo para allá, ¿no? Bien. Vamos a tener cuidado. Voy a organizar a estos para que no protejan nada más que esta zona. Resistencia a la ocupación en Sidi Ifni. Bueno, vale. No me importa. Me encanta que esos territorios me los estén reventando tontamente la resistencia enemiga. Ok. Venga, vamos a intentar. No. Ahí. Bien. A ver si esa batalla termina pronto. Y podemos lanzar una pequeña ofensiva por ahí. Aquí hay un montón de divisiones que no me vendrían mal también para cubrir otros lados. De hecho, esta zona no vendría nada mal que tenga algo. Vamos a llevar algo aquí. Pero con otro general diferente. Vamos a ver cuatro. Otra vez el pirata. Venga, sí. Pirata. Otra vez. Lo siento. Te tengo que llamar. Vale. Intercambio de Primo de Rivera. Vamos a reforzar la infraestructura de la resurrección. Me pregunto si funcionará eso de Primo de Rivera. Esperemos que sí. Uy, 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 184 días ya de eso. Aquí debería extenderme un poco más. Aquí hay un sitio muy majo para atacarlo. Pero es que está hasta arriba de divisiones enemigas. Y de hecho, si no fuera porque estoy lanzando ahí... Dios, tío. Parad ya de atacarme. Cansinos. Parad. Parad. Vamos a lanzarle nosotros un ataque por ahí. A ver si se paran un poco. Porque vamos, de verdad es que están siendo unos cansinos de la leche. No, sí, fijaos. Aún carezco de artillería, de armas, de todo. Vamos a sacar la artillería de una vez. Ahora vamos a ver si, bajándole al menos un puntito a esto. Incluso vamos a añadir... Voy a atreverme y voy a ponerle dos de artillería. Que no se tardará tanto. Cuatro al día de armas no estaría tan mal. Yo creo que es que también estoy perdiendo cuánto. 6,4 de armas al día. Wow. Normal. Con esas ofensivas de kamikaze que están haciendo. Aún así tienen los colegas bastante resistencia, eh. Y aquí parece... Cambio de suplaneso. Cancelar envío de suministros. Vale. Qué curioso. ¿Por qué habrán perdido tanta organización aquí? Ah, ahora. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Pero no huyendo, cabrones. Claro, es que los cabrones no paro de recibir ataques de parte de esta gente. Es lo malo. Es que no paran. Vale, vale. Será por eso. Vamos a meter aquí. A ver qué tal los comentarios. Una mamusca de guerras civiles. Le voy a pegar una buena... Se va a pegar una buena leche, percebe. ¿Por qué? ¿Puede haber... Con el enfoque que eligió? Sí, sí. Va a haber una buena leche, eh. O sea, ya sé que después de esto en breves voy a tener a los carlistas. Y va a ser otro lío de la leche. Pero bueno, mientras tanto intentemos ganar todo el terreno posible. Que veo que está bastante estancada la cosa. Creo que si tengo suerte me dejarán en paz un momento por aquí. Podré lanzar la ofensiva que quiero, pero... No está muy por la labor esto, por lo que parece. De hecho, no paran de atacarme en esa zona. Nada, nada. Olvídate. No hay manera. No paran de acosarme en esa zona. Aquí ya parece que ya terminan de ceder. Vamos a ver si puedo mandar algo ahí rápidamente. Bueno, si llegan esos refuerzos por lo menos. Vale, esto es por aquí. Esto es mantente aquí. Máquinas de herramientas mejoradas. Vale. Vamos a mejorar un poco la artillería. Aunque no tenemos mucha, es decir... Ganamos 0,5 al... Tío, madre mía, qué desastre. La ofensiva ha sido un desastre. Porque es que no puedo. No me dejan atacarme. No paran de atacarme los cabrones. Y es que no dejan ni mantener la organización siquiera de esa zona. Aunque aquí veo que está bastante flojillo el asunto. Vale, vamos a aprovechar. ¿Y hay que...? ¿Qué es esto? Venga, vamos a lanzar una ofensiva por aquí. Sí, ha funcionado. Guay. Muy bien. Pues venga, vamos a atacar ahora por aquí. Aunque sea un cruce de río no me importa. Vale, veamos si esto es... No sé a quién me quiere escribir por Steam, pero no le voy a leer. Lo siento, no puedo. No es por ser maleducado, pero es que no lo puedo leer. Vale. Pesados soviéticos atacándome ahora por aquí. No estaría mal intentar organizarles ahí una envoltura de chocolate por esta zona, eh. La verdad es que no. Bueno, esto pinta bien. Esta parte ha pintado muy bien. Vamos a ver si soy capaz... ...de darles un golpe doloroso y contundente por esta zona. No, espérate. Tú tienes que irte para atrás. Aquí hay demasiada tropa y pueden contraatacar. ¿Y qué tal vamos por aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas cosas en rojo! Vale, venga. La... Empresas de munición de emergencia. Lo necesito. Vale. Vamos a reducir la velocidad. Tenemos ya aquí para gastarnos un poquito de... Pues supongo que podría hacer una economía de guerra. Vendría nada mal, la verdad. A ver si tendría unas pocas fábricas más. Ok, esto ha funcionado por aquí. Aunque me falta una división. Eh, ¿dónde está mi otra división? ¿Dónde se ha metido? Ah, que todavía no ha llegado. Joder. Vale, estos recorren bien por aquí. Fenomenal. Voy a lanzarles una pequeña ofensiva por aquí. A ver si hay suerte y sirve. Esto está ahí y que puede mantenerse ahí bastante rato. Puedo aguantar. Aquí parece que les he conseguido echar un poco para atrás. Bien, me alegro. Aunque no paran de atacarme en esa zona, eh. No paran. Vale, a ver. Uno de ellos tiene que parar y atacar de esta manera. Este tiene... Aunque... Que, bueno, no va a poder, pero... Porque está continuamente siendo atacado. Pero uno de estos da apoyo y el otro da ataque. A ver si con suerte les puedo masacrar en esta zona. No estaría nada mal. Esperemos que estos no se retiren hacia acá. Pero si lo hacen, igualmente... Es una victoria para mí. ¿Qué quiere Alemania? ¡Uah! Venga, sí, dámelo. Vale, ¿qué tal vamos de gasolina? Ya vamos mucho mejor. Eh... Joder, qué bien me vendría a tener un poco de aviación, eh. Venga, vamos a movernos por aquí. ¿Qué hay aquí de aviación enemiga? Bueno, unos cuantos capulloides. Es que tengo bombarderos naval. ¿Yo para qué quiero esto? Qué bien me vendrían unos... Unos bombarderos, por favor. Vale, ha funcionado. Vale, ha funcionado... Esta parte ha funcionado muy bien. Si les hago una envoltura ahí sería genial. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad, chicos! ¡Ah! ¡Se me ha dormido la pierna! ¡Ah! ¡Au! Vale, se me ha dormido la pierna. ¡Ah! Vale, bueno, da igual. Están envueltos. Soy feliz. Vale, una pequeña conquista por aquí. Me alegro. Aquí esta zona todavía sigue con la misma situación, eh. No cambia. ¡Oh! Pero qué bonita. Esto parece el congreso ya. Joder, compara los farajistas, comunistas, republicanos, franquistas y monárquicos. En cuanto te saltan los carlistas, adiós. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Cuando salga eso, pues nada, tendré que apañármelas. Mientras tanto, vamos a causar todo el daño posible, chicos. Es lo que hay. Y entre ellos, pues vamos a hacer un destrozo aquí tremendo y bonito. Va a ser una masacre. Múltiples ataques. Suministro bajo. Penalización por cerco. Tantos botoncitos juntos, por favor. Aquí voy a hacer que paren. Que se están haciendo un desangrado tremendo. Joder, ya me faltan 3.000 armas. Hostia puta. Aunque bueno, casi, casi tengo una Trove División nueva casi, casi entera ocupada. Y además de las buenas, de las de África. Aunque las mías de África están las pobres hechas una mierda. Porque como no paran de atacar en esta zona, no dejan. Voy a ordenarles a ver si pueden retirarse un poco por ahí. Y es que no paran, tío. Es que es increíble. Toda la ofensiva se ha parado. La he tenido que dejar parada porque no han parado los cabrones ahí de molestarme. Aquí podría hacer una ofensiva o mejor me la guardo. Me voy a guardar la ofensiva porque luego la voy a necesitar. Los carlistas deben de quedar un poco para estallar, ¿no? Tiene 3 días, sí. ¿Qué pasa ahí? Uh, bueno. Será algún fallo mío. Sí, probablemente sea un fallo mío. Vale, vale. Bueno, a ver. Más puntos débiles. A ver, aquí tengo un punto débil, feo. Además, vamos a mandar una de guarnición de la guardia. Esto creo que es guardia civil, ¿no? ¿Esta es la guardia civil? No, bueno, guarnición nacionalista. Madre mía, chico, ¿cómo están? Estos tíos de aquí, los pobres. Esta guardia civil que hay aquí, chavales, lleva siendo atacada. Yo creo que de una manera infinita ya la pobre. Es que es increíble cómo todavía aguantan ahí. Y bueno, ahí sigue aumentando el número de bajas. 76.000 frente a 8.000. Eso es agradable de ver. Y sobre todo es agradable ver cómo unos cuantos soviéticos acaban cayendo por ahí. ¡Niam! Precioso. Precioso de ver. Ok, veamos. Vamos a ordenar una ofensiva por aquí. Ahora en breves. Yo creo que sí. Voy a intentar lanzarme una ofensiva para tomar Madrid. No creo que vaya a salir bien, pero... De hecho, discrepo mucho que vaya a salir bien. Pero vamos a intentarlo. Me quedan cuantos días. Tengo que seguir teniendo... Tengo que llevar la cuenta de los carlistas. Es que veo unos montones de puntos débiles ahí, ¿eh? Si se colocaran ya de una puñetera vez en la zona, estaría genial. Venga, voy a hacer la decisión para ofensiva en Madrid. A ver. No veo el botoncito por ningún lado. No veo el botoncito por ningún absoluto lado. A ver. Ofensiva Madrid. Hola. Ofensiva Valencia. No me interesa. ¿Dónde está el botón? No lo veo. Eh. Aquí debería haber un botón. ¿Dónde está el botón? Hola. Hola. Yo para qué quiero una ofensiva a Ciudad Real si ni siquiera estoy cerca. Igual que la ofensiva es Alamanca para dos territorios. Bravo. Pues estoy un poco rayado. Porque aquí debería haber un botoncito mágico que diga ofensiva. ¿Dónde está mi ofensiva? Joder, voy a tener que hacerlo a lo bruto. Bueno, además, joder, como están atacando ahí, ¿eh? Con qué ganas. Con qué arte. Vamos a recortar esto porque la ofensiva va a tocar aquí. Venga. No, por favor, para de atacar ahí. Esto es quedarse ahí un momentito. No sé si me dará tiempo para hacer gran cosa. Voy a poner plana mayor para tener un poquito de algo. Vale, y justo atacan ahora. Pesaos. Ah, qué cansinos sois, amigos. Ok, pues para esto aquí no me sirve. Vamos a ponerlo en este lado. Vamos a atacar desde aquí a ver si... Creo que tienen un poco las tropas un poco debilitadas en ese lado. De hecho, bueno, no sé. Es que me están matando de alegría de ver esto, ¿eh? Es como... En fin. Aquí también tenemos un problema. Ok. ¿Y qué tal va esta zona? Pues bueno, sigue ahí ese batiburrillo de tropas. Aquí solo tengo dos divisiones. Voy a mandar estas dos aquí. Y ahí que, bueno, aguanten como buenamente puedan. Al fin y al cabo, ahora me van a estallar los carlistas en la cara. Venga, vamos, vamos, vamos. Déjame en paz, por favor. Quiero pegarte. Quiero pegarte. Déjame en paz. Vale, pues ya que tú no te estás muy por la labor, vamos a hacer una ofensiva por aquí para cortarles cuanto antes en ese lado. A ver si esto funciona. Y mira qué graciosos. Ahora ellos me están atacando por el otro. En fin. Esto va a ser un contraataque. Ahora en cuanto tenga oportunidad, lo hago. Mira, los italianos están lanzando ofensiva por aquí. Perfecto. Venga, vamos a ver si soy capaz de causarles daños. ¿Qué coño hace este tío? Estos dos tíos aquí. Bueno, pues nada. Estas dos guarniciones. Oh, mira, he perdido esta zona. Vaya. Vale, pues vamos a mandar estas dos aquí. Al menos una. Bueno, una. Que solamente defienda. No interesa nada más. Joder, veamos. 84 días. Quiero una ofensiva aquí. No, ahí está el botón. ¡Ah! Joder, que bien me vendría una ofensiva aquí. Oh, ya va a terminar eso. Va a terminar eso como un pum. Se convirtió en chocapic. Ya verás. Muy bien. ¡A la ataque! ¡A la backbar! Bien. Y ha funcionado también el ataque por aquí. Bien, 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 bien. Les voy a sobrepasar por esta zona. Creo que tengo una de caballería por ahí. O es cosa mía. Tenía una de caballería. Sí, sí, sí. Tengo una de caballería. Voy a mandarle por aquí para que pueda retirarse rápido. Y pillarles ahí por banda. A ver si podemos. ¿Qué tal va el otro lado? Bueno. Como siempre. No ha cambiado. De hecho, ha hecho de menos un poco a los alemanes. No sé qué demonios están haciendo. Llevo tiempo sin verles. Voy a aprovechar y atacarles por este lado. Están ahí un poquito débiles. Y ya le. Venga. Yo juraría haber hecho una ofensiva por ahí, pero... Vale. Madrid está muy cerca de caer también por ahí. Genial. Bueno. No. Realmente no. Queda bastante tropa en Madrid. Pero vamos a ir... Vamos a ir presionando un poco. Vamos a presionar un poco por aquí. Mierda. Tuvo que venir la caballería. Vale. Funcionó. Vale. Pues nada. Vamos a atacar por aquí. A toda leche. Estos están muy bien por este lado. Pero vamos a lanzar una ofensiva por la retaguardia. Por aquí. En Madrid están entretenidos, así que... Genial. Unas divisiones muy heridas por un lado. Quizás sería lo mejor... Si consigo tomar Toledo por aquí, por la espalda. A lo bajini. Vale. Aquí voy a dar apoyo. Aquí voy a hacer un avance solamente para putearles. Esto no creo que me vaya a durar mucho si no mando nada hacia aquí a defenderlo. Vale. Muy bien. Por aquí están muy entretenidos. Me alegro. Ok. Parece que más o menos bajo control. ¿Y esta zona qué tal vamos? Oh, bien. Están muy debilitados. Vamos a seguir atacándoles. Bien. Bien, 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 bien. Aunque aquí voy a darme un apoyo. Bien. Aquí están lanzando una ofensiva de... ¿Qué cojones estáis haciendo ahí? Una ofensiva de... ¿Qué cojones estáis haciendo ahí? Esa ofensiva me encanta. Operación bombardeo sobre su puñetera casa. ¿Y ahí están atacando a un sitio donde no hay nadie? ¿O qué demonios está pasando ahí? Vale. Me gusta la pinta que está teniendo esto. Bueno... Está muy peligrosa. De hecho es muy peligrosa. Vamos a mandar una tropa por aquí. Otra por acá. No tengo forma de reforzar esto. Así que voy a mandar a esta de retaguardia por aquí. Para ver si puedo ponerme ahí rápidamente. Madrid ni de coña la voy a tomar ahora. Pero bueno, vamos a intentar cercarla. Y... Aquí están fatal, fatal, fatal de equipo. Genial. Venga, a por ellos. Bueno, ¿cómo vamos nosotros de equipo? Pues igual de mal que ellos, prácticamente. Lo que pasa es que nosotros no hemos lanzado 50.000 ofensivas suicidas. Así que también eso ayuda. Eh, no, no, no. Vosotros seguid ahí. Seguid ahí. Entretenedles, entretenedles. El consejo de defensa regional acaba de saltar por los aires. Y... Y... Oye, y... ¿Cómo? Ah, no me jodas, tío. Vale, eso sí que es... Eso sí que es inesperado. Me acaba de arrancar del cuajo un montón de divisiones. No, no. Lo malo es que han estallado en la cara. Ah, mierda. Encima... Oh... Oh, eso sí que está muy feo, tío. Eso no me lo puedes hacer. Territorio que he ganado y de repente... ¡Uy, venga! Salen de la nada. Bueno, aunque están muy heridos. Bueno, no están heridos. Están desorganizados. Eh, eso es bueno. Eso es bueno. Más o menos. Si... Si puedo encontrar algo bueno en lo que acabo de ver. Vale. A la ofensiva por aquí. Los estoy arrinconando muy fuertemente. Y a estos, tío, yo juraría haberle ordenado hace medio lustro que avanzaran. Pero no... No... Bueno. En fin. Eso me lo acaban de hacer. ¿En qué dificultad juego? Normal, tío. ¿Hay enfoque de la división azul? Sí, creo que sí lo hay. ¿Ya ha salido la resistencia, Alex? No, todavía no. Sale el día 25. Yo lo que tengo es una versión beta, ya sabes. De... De caradura youtuber. Aquí estoy sin suministro, ¿no? Pues, buah, esos están más muertos. Estos de aquí están muertísimos. Pero bueno. Vamos a ver si puedo hacer algo por ellos. No creo, no creo. Porque está la situación muy mala ahí. Bueno, vamos a ver si puedo correr hasta Barcelona. Sería cachondísimo, pero... No, ya está. Se acabó. Se acabó el chiste ahí. Ahí se me acabó el chiste. Venga, Toledo, por favor. Acabar con ellos. Tengo un punto débil aquí. Salvajísimo. Ojalá pueda estar a tiempo de cubrirlo. Aquí también tenemos otro punto muy peligroso. Aquí los italianos parece que están haciendo sus cositas. Me alegro. Pues venga, vamos a ayudarles. Y... Y ya que están tan entretenidos estos con este golpe de aquí, vamos a ordenarles que avancen por ahí. Y esto es un desastre. Esto es un desastre con un castillo. Es que... Joder, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo me han podido hacer eso? Es que están nada más arrinconados. No tienen forma de salir. Están sin suministro. Claro, yo sí que no tengo suministro. Sin embargo, ahí en Oviedo sí que han aguantado de lo lindo. Sin ningún muelle de por medio. ¡Ja! Como la cara más dura. A ver, veo... ¿Qué cojones estoy viendo ahí? Estoy viendo gente llorando, saliendo del combate. Otros atacándome por la retaguardia. Pues vamos a atacarle nosotros por la retaguardia. Ahí parece que ganamos. Sí, hay pinta que ganamos. Me encantaría... ¡Eh! No, 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 no. Madrid no. Mierda. No, no me ha dado tiempo de mirarlo a tiempo. ¡Ah! Ok. Ahí veo una caballería que podría ser muy práctica. Venga, si la puedo intentar colar por ahí. No, por así no. Así, bien. Corre. Caballitos, corre. Ahí tenemos al Santiago Abascal ahí corriendo a los rojirrim. Venga, vamos a ver si estos tíos no se coscan y les puedo hacer una envoltura de chocolate por aquí. Ah, bien. Han parado una ofensiva por ahí. Aquí no están moviéndose. Me alegro. Venga, vamos a meternos por ahí a saco. Joder. Madre mía, esto es microgestión. Estado puro, ¿eh? Nada, estos están más muertos que otra cosa. Joder, tío. ¿Cómo me pueden hacer eso? ¿Cómo me pueden hacer que territorio que ya tenía ocupado les salte ahí como... ¡Uh! ¡Rebelión! ¡No sé qué! Joder, macho. Pues me han hecho polvo, ¿eh? Esto me acaba de hacer polvo. Al menos este frente se ha quedado descontroladísimo. Y estoy por sacrificarlo un poco para aprovechar el tema de Madrid. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me queda un poco también para sacar unas cuantas fábricas extra. Pero además eso. Es que me encanta porque me van a ocupar territorios aquí. Estas tropas ni siquiera pueden retirarse. Oh, sí. Sí que pueden. Sí que han podido. Vaya, antes no me han dejado. ¿Y esos están en perpetuo combate o algo así? Y bueno, estos están más muertos que en... Que vamos. Esos están cadáveres ya. Voy a retirar a este de aquí. Vale, sí. Esto me han dejado moverlo. Venga, vale. Pues sí. Puedo hacer esto. Me encanta soviéticos luchando ahí también rodeados. Bueno, no todo son desgracias. Vamos a ver si podemos lanzar bien la ofensiva por aquí. Y es que está muy cerca Toledo. Si rodeo Toledo y les envuelvo ahí en Madrid, les destrozo vivos el suministro. Muy bien, estos ya están ahí rodeados. Vamos ahora a evitar que puedan retirarse de ese cerco. Madre mía, esto es la micro de la micro, ¿eh? Joder. Vale. Estos ahí bien. Ok. Controlado. A su juego menos bajo control. Estos caballitos ya por lo visto ya pueden hacer una de sus cargas rojirrim. De hecho, voy a aprovechar la situación para... Ya que están ahí tan entretenidos. Bueno, no es buena idea tampoco. No del todo, ahora que la estoy viendo. Venga, vamos a ponernos a... ¿Qué investigo? No me vendría mal esto. Armas de apoyo. Parece que Toledo no va a caer. No, normal que no caiga si no puedo poner una puñetera decisión para tomarlo. Claro. Que la gracia. Es que me encanta. Es como... Quiero hacer una ofensiva en Toledo. Pero no puedo porque no sale el botoncito. Ni en Madrid, ni en Toledo, ni en ningún sitio que me importa. Eso sí. Por aquí, sí. También puedo hacer una ofensiva aquí en Granada porque... Porque naranjas. Pero más allá de eso... Nah. Es una jodienda. Pues... Y si le ataco por aquí por Murcia... No, es que es una chorrada. Es que yo ¿para qué quiero eso? Yo quiero atacar aquí. Si el punto fuerte es esto. Venga, voy a lanzar ofensiva aquí. Y que pase lo que Dios quiera. Vamos a lanzarnos a la ofensiva por ahí y listo. Además, dentro de lo que cabe parece que aquí van bastante bien las cosas. Vamos a dar un apoyo aquí. ¿Sí? Espera. Ah, vale, vale. Vale. Oh, se escapan esos rusos. No. No voy a dejar que se escapen esos rusos. Bueno, ha salido bien esto. Ahí, esos están fuera de combate. Aquí me estoy colando. Aquí no va tan bien la cosa, eso sí. Aquí sí que no va nada bien la cosa. Veamos. ¿Dónde podría poner unos avioncitos? Quiero poner los avioncitos aquí. No tengo más aeropuertos cerca. Vale, pues... Oye, acabo de leer bien. Somos 107 personas mirándolo ahora mismo. ¿En serio? Wow. Oye, me honráis, eh. Me honráis. Vamos a ver si puedo controlar alguna... ¿Qué le pasa aquí al espacio este? 24... La verdad es que es un poco desastroso, ¿no? También como es el espacio aéreo aquí. Creo que voy a dejarlo un poco aquí simplemente porque así tengo supervivencia aérea y un pelín de... Y les reduzco a la incursión. Pero vamos, que más allá de eso... Oh, 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 oh. Estoy viendo una maravilla. Estoy viendo una maravilla. ¡Corre! ¡Corre! Por favor, llega ahí. Venga, tú ataca. Ataca. ¡Ah, no! Salió uno. ¡Ay, no! ¿Qué... ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué? Oye, me ha salido un pantallazo de negro de golpe. ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado? Pero parece que está bien todo. Vale. Bueno, esas tropas siguen ahí jodidas. No tienen forma de escapar. Están jodidas. De hecho, la zona de Zaragoza está jodidísima porque no tengo forma de escapar de ahí. Voy a mover a este hacia acá. Al menos hacia ese aeropuerto. ¡Qué lástima! Oye, pues ahí hay... Oh, qué bonito. Acabo de ver unos rusos muertos por ahí. Bien... A ver si soy capaz de tomar Toledo. Si tomo Toledo les puedo hacer un daño devastador ahí, ¿eh? Pero devastador. Va a ser devastador como les gane por esa zona. Aquí se han llenado de tropas. No. Aquí ya no... Me voy a retirar. No es buen sitio quedarme ahí. Es importante seguir presionando Toledo. A ver si puedo presionar desde aquí. Es increíble porque estoy haciéndolo todo prácticamente a microgestión. Oh, munición de emergencia. Venga. La quinta columna. Tú para porque de aquí ya no me sirves de nada. De hecho, vamos a intentar a ver si puedo correr hacia la otra dirección. ¡Ay, venga, Toledo, por favor! ¡Ay, mierda! La han reforzado más. No, no es una zona fácil esa. ¡Madre mía! Fijaos qué cantidad de ataques están en todos lados. Directamente eso es un... Pero, ¿qué es eso, tío? Vamos a seguir dando ofensivas por ahí. No podemos pararles de atacar ahí. No puedo dejar que se vayan de ahí. Venga, atacaré aquí con todas mis ganas. Ah, bien. Ya puedo desplegar una unidad. Bien. La desplegaré de reserva. Porque igual no es buena idea sacarla afuera. Venga, ahora voy a sacar una de estas que va a ser un pelín más barata de sacar. Un par de estas. Joder, qué cantidad de equipo que necesito. ¿Qué tal vamos de cuestión de armas y equipo? Bueno, pues eso. Lo que me imaginaba. ¡Eh, eh, eh! ¡Termina! ¡Que termina eso! ¡Que termina eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aniquílalos! ¡Bien! ¡Bien! Vale, esto es un... Esto es un victoria. Esto ya es dolor. Acabo de dejarles rodeados a las divisiones de... A las tropas de Madrid. Fijaos qué bonita bolsa. ¿Cuántos días me queda para la irresistión carlista? Treinta y tantos días. Así que... Ya me voy preparando. Ya me voy preparando. Pero esto, si mantengo este frente como está ahora, significa que todo este territorio tienen... Bueno, todo el que esté por aquí van a estar con el suministro de la zona única. Así que... Es que vaya dolor, chaval. Vale, tú para. Venga, a ver. Vosotros, mis héroes. Vamos a ordenarles una ofensiva a Madrid. No estaría mal. Si les fastidio aquí sería genial. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas, colega? Ah, por favor. No te hace falta darte la vuelta al mundo en 50 días. Vale. Aquí a estos debería de ordenarles que hagan una... Claro, es que estos están ahora... Bueno, estos todavía tendrán suministro, claro. Pero el resto no. Vale, yo esto tengo que retenerles como sea. Venga. Vamos a... A ver, por favor. Eh, hazlo bien, Javi. Que pareces idiota. No, ni siquiera soy capaz de ver lo que veo... Lo que hay ahí. De verdad, es tremendo. Ah, sí. Ahora sí que sí. Ojalá se pudieran colocar un poco... El desastre Hindenburg. No me importa nada. Ahí se mueven los tanquecillos alemanes. Bien. Me he cargado casi todos los refuerzos soviéticos, eh. Y la ofensiva Madrid funciona, por ahora. No, si ataca aquí no es buena idea. A ver, este está... Al máximo de planificación. Estos todavía no tienen nada de planificación. Vale, voy a darles a una plana mayor a estos. Oye, espérate. Uy, hermoso. No, estos están muertos también. Ah, estos ya... Estos ya están cadáveres. No pueden hacer nada. Lo único que podría intentar es saber si los puedo sacar así, pero... Lo dudo, eh. Dudo enormemente que esto vaya a salir bien. Además, la ofensiva ya la he utilizado para otro lado. No, no vayas. No vayas ahí. Esa es una trampa mortal. Yo no iría ahí. Tenemos un montón de huecos por todos lados, eh. Es terrible. Bueno, Madrid parece que pinta... Pinta bastante bien ya. Están ya... Terminando. Así que vamos a lanzar la tocada final ahí. Capturar Madrid va a estar genial. Vale, haré que todas estas tropas se queden ahí sin suministro. Treinta y dos días para ir a resurrección. Vale. Esto ya es casi como un... Vamos a contrarreloj con el tema ese. Ah, no, no, no. Tú, por favor, descansa un poco, compañero. Muy bien. Venga, por favor. Machácalos. Machácalos que están sin suministro. Que van a estar sin suministro. Creo. Están en mitad de la sierra. No deberían de poder tener mucha fuerza. Y estos sí que están más muertos. Suerte que no los están atacando. Aunque ahora que caigo esto es muy raro, ¿no? Porque... Joder. Estas divisiones también tienen que estar bastante tocadas. Bueno. Sobreviven. Que eso es lo que me sorprende. No, realmente me da un poco igual lo que pase con ellas. Están ya a cero de suministro, de hecho. Vale. Estoy teniendo divisiones casi entrenadas a tope. Venga. ¿Cuánto me quedan? Treinta y cinco días. ¡Ah! Pero lo bueno es que ahora ya tengo que tener unas cuantas fábricas más, ¿no? Sí. Y muchas mierdas que reparar, por lo que parece. Pero realmente me sirven de algo. ¡Uh! Que estoy a cero de manpower. ¡Uh! Eso es malo. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale. Vamos a poner algo aquí en león. Prioridad número uno. Claro. Hostia. Pues sí que habré... Sí que me habré destrozado lo... Sí que me habré destrozado lo lindo, ¿no? Claro. Con solo voluntarios tampoco me sorprende. Oye. Pero ¿y esta bonita envoltura que, sin darme cuenta, ha salido así? Hola. Buenos días. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo que estáis tan jodidamente muertos? Buenos días. ¿Estáis más muertos que... Vamos. A ver si les puedo joder la vida ahí más. Venga. ¡Hacia Alicante! ¡Hacia Alicante sin organización y sin manpower! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Ofensiva sin manpower! ¡Uuuh! ¡Qué bonito es ver esa envoltura de chocolate! ¿Cuántas tropas hay ahí? ¡Niam! ¡Niam! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, nene! ¡Mira cómo mueren! ¡Uuuh! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque masivo! ¡Al ataque masiva! Muy bien. Hala. Hemos tomado Alicante. Me van a quitar este territorio corriendo. Pues yo voy a hacer una triple... Una de 13-14. ¡Ja! Le voy a quitar Murcia. Eso no se lo esperarán. Y aquí voy a ver si tengo suerte y les puedo hacer una ofensiva en Valencia. No sé por qué estas tropas se han olvidado de que existen y han dejado de atacarlas. Mejor. Estamos ya en el año 37 de mayo del 37. Bien. Eso mola. Y aquí... ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡No me da cuenta! Vale. Bueno. Es recuperable. A estos les voy a... Es recuperable. Es recuperable. Vale, vale, vale. Es recuperable. Es recuperable. Venga. A este que lanzó un ataque por aquí. Estos ya están arrinconadísimos. Murcia pillado. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien que me hayan hecho eso los tanques alemanes! ¡Uh! Eso sí que es salvador. Joder, es que tengo unos huecos hermosos, ¿eh? Todavía hay que decirlo. Hay unos huecos... Pero... Hostia, no me he dado cuenta del detalle de... Vale. Muy bien. Ya está. Ya les tengo, ya les tengo. Sigue ahí, sigue ahí. Que encima vamos a hacer una bolsa aún más grande. Genial. Genial. Muy bien. Perfecto. La bolsa ahora es aún más grande. Se cabe. En fin. No sé de para qué se viva esto. Suspende la constitución. Cambio en popularidad de democracia a menos 100. La mitad del apoyo democrático actual se aplica como una penalización de estabilidad. Bueno. No hay nadie demócrata. Así que... Pues como que me importa un bledo. Ah, espera. ¿Qué hay? La legión cóndor. El cor... ¿Qué es esto? No lo había leído antes. Gana compromiso en la guerra civil. Enviar su ministro. Ah, pues me viene de maravilla. Oh, y también me viene de maravilla ver que tengo una fábrica más. Ah, no. Diez fábricas más. Oh. Qué gloria. Esto sí que es glorioso. A tope. A tope. Sí, sí, sí. Oh. Eso sí que me ha hecho... Vamos. Eso sí que me ha hecho soltar una lagrimilla. Aunque bueno. Me va a venir bien porque ahora en nueve días empezamos las risas carlistas. Laux sin carlismo. Vamos a ver qué tal. Si a estos les podemos reventar de una vez. Tío, qué. Pero es que diez divisiones envueltas ahí. Madre de amor hermoso. Pero qué preciosidad es esa. Bueno, aquí ya me han aniquilado a las tropas que tenía. Oh, qué penita. Ya no me sirve tanto esta ofensiva. Ya puedo parar por ella. Bueno, también se han tirado la vida, eh. También para atacarles a esos. Voy a ponerlo así, modo apoyo. Este no estaría mal que lo lleve... Oh, no. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no pasa nada. Es fácil de arreglar. Creo que se ha movido a la división alemana. Sí, se ha movido a la división alemana y por eso ha pasado lo que ha pasado. Ok. No hay problema. No hay problema porque hay suministro en ambos lados. Y ya está. Resuelto. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y aquí parece que por Badajoz se han olvidado de que existo. Bien. Normal. Es que les he derrinconado todas las divisiones en un solo sitio, chaval. Es que es verdad. Es que les acabó de arrinconar todo el ejército en una sola zona. Yo creo que voy a ser un poco más agresivo por aquí. Me faltan los anarquistas. Y bueno, también me falta lo que viene ahora. La mierda carlista. Que viene ahora a estallarme en la cara en cinco minutos. Les voy a dejar un tiempo a los carlistas que tomen territorio total. Comparado con lo que compensa esto, vamos. Yo muy agradecido estoy de perder unas cuantas divisiones y equipo por esto. Muy bien. Parece que esto ya está. Mira, Córdoba. Aquí me he ido. Aquí he estado. Oh, mira. Qué leches. Vamos hacia Sevilla. Directamente, corriendo. Ala. Más tropas envueltas. Ya creo que ya lo tenemos. Oh, oh. Espérate. Que aquí se creen los más duros de... Vamos a... Sí, 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 sí. Vamos a... Esto no les voy a dejar ni respirar. Necesito un poquito más de apoyo de poder político y... Listo. Bueno, carlistas. Hola, buenos días. Ala, tío. Ala, tío. Ala. Ala, ala, ala. Eso es muy pasota. Eso es muy pasota, eh. De hecho... Eh... Joder, ¿no? Oye, y Primo de Rivera, ¿pa' cuándo, tío? Eh... Pues oye, vale. Esperaba... Esperaba que me cogieran territorio. Pero prácticamente es que me han cogido todo el territorio que tenía. Eso es muy abuso. Pero bueno. Ok. Venga, vamos a reorganizarnos. Se lo voy a poner todo a este. Este ahora, bueno, pues habré perdido un montón de divisiones. Se ha quedado todo un poquito más en los huesos. Ok. Bueno. Puede ser peor. Podría haber sido mucho peor, a decir verdad. Pero lo que voy a hacer ahora es intentar salir corriendo hacia allá. Estas divisiones van a ir hacia acá, corriendo también. Sí. A ver cómo vamos de logística. Bueno, fatal. Pero... Para eso teníamos un poquito de apoyo. Aunque se han quedado un poco mal. Pensaba que iban a salir un poquito mejor. Pero no. Para... Bueno, da igual. Con esto será suficiente. Vamos a sacar a estos. Ni aunque estén a medio entrenar. Me da igual. Listos. Y se los vamos a dar al amigo. Y este amigo. Vamos a lanzar una ofensiva total y general. Hasta para tomarlo todo. Antes de que le dé tiempo a los carlistas. Me parece un poco pasota, eh. Que se hayan llevado tanto territorio. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí parece que hay una tropa carlista. Que te juegas a que encima están hasta arriba. Igual habrá que sacrificar un poco de territorio norte. Sí. No está muy allá esta zona. Voy a abandonarla. Voy a abandonar la zona de Pamplona por ahora. Y me centraré en conquistar la zona sur. Si os dais cuenta. Esto de Battle Royale que ha habido por aquí. Prácticamente no ha habido más que peleas conmigo, eh. Todo ha sido... Todos se han venido a pegarme a mí. Esto es un poco de bullying. La verdad. Vamos a ver si... Bueno. Oye. Que si están quietecitos esas tropas todavía un rato. Yo quedo mejor que mejor. De hecho, creo que me van a dar tiempo para... ¡Hostia! Puta. ¿Pero qué tienen aquí? ¿Entre cuatro... Ocho a cuarenta y cinco divisiones? ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Tantas? Bueno. Resurrección carlista. Haberan de esperar, ¿no? ¿Pero tantas? ¡Guau! ¿Siempre hay cuatro bandos? Bueno. Puede pasar. Puede pasar. Puede que no salgan tantos bandos. Pero... Al menos el C... Sé que los del CNT sí que salen mucho. Pues visto lo visto... Me retiro, ¿eh? Visto lo visto, me voy a retirar. Es demasiado eso. De hecho, voy a reducir el frente de batalla hasta aquí. Y les voy a dar por el culo por el sur. A ver si por suerte se pegan entre ellos. Vale. Estos siguen ahí rodando los rinconados. Como ratas. Me alegro. Y que siga así. Que siga así, chicos. Por favor, vamos a seguir avanzándoles. Por lo menos a la República la vamos a dejar bastante tocada con esto. Así que vamos a intentar... Voy a ver si puedo rodear la capital. Y así les corto el suministro a estos amigos. Vale, abandona este intento. Alicante parece que la hemos vuelto a perder. No me importa. ¿Por qué estoy atacando, haciendo un pollo aquí? Para. Aquí también. Para un poco, hombre. Descansa. Uf. Veamos. Tengo un montón de... De caos. Tengo caos. Literalmente esto es un caos. Vamos a reorganizar un poco los frentes. Once divisiones por esta zona. Vamos a reorganizarlo para que venga todo hasta aquí. Esto lo vamos a abandonar. Lo vamos a abandonar. Lo voy a abandonar completamente esa parte. Para ofender... Para ofender... No, para hacer una ofensiva un poquito más coordinada en este lado. La zona del este lo podemos dejar un poquito ahí tranquila. Me apañaré con lo que hay aquí. Si tengo cuatro divisiones, pues cuatro divisiones. Si la suyo es prácticamente ahora, si corro hasta Sevilla y la rincono, reduciré mucho el... Bueno, que por cierto, la República Española debe de estar ya en las últimas, ¿no? Pues está bastante tocada. Claro, que como aquí hay esa aniquilación total... Bueno, parece que la cosa está bastante tranquila dentro del cambio. Vamos a aprovechar un poco la situación. Hay muchas divisiones que todavía no han conseguido estar del todo. Tú quédate ahí, por favor. Y mientras tanto vamos a ver qué desastre tenemos aquí. Porque la ofensiva carlista esta flipa, ¿no? ¿Y dónde está su capital? La Coruña, claro. Era de esperar, ¿no? Bueno, a ver si los de la CNT se pegan entre ellos. Cabrones, pegados entre vosotros. Un poquito, por lo menos. Que llevo toda la guerra civil prácticamente dándoos de hostias a todos. Vale, aquí vamos a reorganizar el frente así. Y que por cierto, parad un poco. No es buena idea que continuéis. Y veamos. Vamos a subir esto. A ver vuestros comentarios. Hola, Patricio, ¿qué tal? Hay un foco para evitar a los carlistas. Lo hay con Franco. Pero con la falange te garantizas 100% que te vas a llevar peguerra con carlistas. Vamos, fijo. Que vuelva el rey contra los nazis. Sí, más o menos. Esto es así, ¿vale? Si eliges el bando de la izquierda total. El más neutral y el realista, ¿no? Sería este, el frente nacionalista. Y de él consolidas un poco las dos. La parte carlista y la parte falangista. También te obliga a tener que hacer algunas ofensivas para no perder el tipo. Pero si te eliges carlistas o falangistas, te os vais a pegar. Fijo. Igual pasa con la parte republicana, que ahora por desgracia no aparece. Pero la parte republicana le sucede igual. Si eliges uno de los bandos, puedes a lo mejor intentar alternar entre uno y otro. Pero si no, es lo que tienes. Parece que aquí hay más tropas nacionales. Necesito mano de obra urgentemente. A ver si soy capaz ya de subirla. Volvamos. Vale. Aquí no va a haber demasiada dificultad, parece, por ahora. Bueno, a ver cómo son las divisiones de esta gente. Los requeté. Los requeté, requeté. Aquí viene un... Eh, eh, eh. Aquí viene un punto débil. Bueno, tengo muchos puntos débiles, a decir verdad. No me gusta esta idea, eh. Vamos a ejecutar un plan más tranquilo. Y que me quiten territorio, de verdad, no hay problema. De hecho, este territorio aquí no me gusta nada. Vamos a retirarnos más. Vamos a retirarnos más, sí. Voy a ver si les puedo hacer un snipe. Es un snipe ataque ahí a... A Valencia. A Alicante. Ahí va, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hacer daño. Tengo que intentar eliminar al menos a uno de los dos bandos. No estaría nada mal. Y por el paso que voy... Vamos a ver si tomamos Sevilla rápido. La voy... Tengo que rodear, si es posible. Además que es que... Fijaos que ya les tenemos arrinconadísimos en ese lado. Suerte que los alemanes todavía nos siguen ayudando. Si controlo la zona sur, por lo menos... Venga, acaba con ellos. Bien, 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 bien. Eso pinta bien. Vale, ya está. Vamos a darle una ofensiva por ahí para aniquilarlos rápido. Yo creo que la república va a caer en breves. Le voy a lanzar un ataque por aquí para que no puedan salir. Y por este lado veamos que están haciendo ofensivas. Bueno, está bastante tranquilo. Voy a mover la flota para Ceuta. No me queda otra que llevarlo a Ceuta. Ah, qué lástima de perder ese territorio. Pero bueno, esperaba a los carlistas un poquito menos brutos en ese sentido. Es decir, verdad. No esperaba que me vinieran ahí de general. Ah, pues mira, ahora tenemos todo el territorio que había recuperado de golpe. Jeje. Y me río. Vale, aquí creo que vamos a hacer un destrozo carlista. Vamos a ver si hay suerte y los rinconamos bien. Y ya leo, uno menos. Aquí, envolver, envolver. Con la cito de cumpleaños. Muy bien. No parece haber tropas demasiadas por la zona por ahora. Voy a aprovechar. Dejaré esos requetes carlistas ahí, tranquilamente. Mira, parece que me lanzan una pequeña ofensiva por acá. Y espero que os peguéis. ¡Pegaos! ¡Pegaos! ¡Por favor! Vale. Esto ya está. La república va a caer. Parece que todavía le quedan tropas, ¿eh? Ha debido escaparse desde Valencia. Vale. Pues visto lo visto, vamos a atacarles por aquí. A Málaga. Esos ya están arrinconados. Vale. Eso, eso, eso. Vete por ahí de paseo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Por ese paseo no quiero. Ese paseo sí que no lo quiero. Venga, hacia Almería, por ahí corriendo. ¿Estos llegan? Sí, estos ya llegan. Vale. Vale, pues estos vamos a moverlos para acá. Esto lo hago básicamente para... ¡Uy! ¡Qué demonios! Esto lo hago básicamente para dejar Sevilla, que es el que está al centro de todo el suministro de los aliados. Eh... Perdón, de la república en un solo sitio. Así les puedo hacer un destrozo. Ana, deslimina, escanista. Unificación de ataque contra los países. Fundar el distritorio. Bueno, venga, vamos a hacer el cuerpo de voluntario. Los carlistas podrá esperar. Mira, pues a lo tonto, por despistarme, ahora tengo un problema. Parece que tienen una cantidad absurda de tropas. Vale, vamos a mantener la posición. Bueno, no, no vamos a mantener la posición. Esto es un problema. ¡Oh, Dios! Tengo un problema, ¿verdad? ¡Uf! De milagro. Vale. Bueno, van a durar poco ahí. ¡Ah! Cago en la leche. Eso me pasa por no estar atento. Bueno, solo perderé dos de las buenas. Veamos. Bueno, por lo menos ahora se están pegando un poquito entre ellos. Ya es de agradecer, ¿no? Verlo. ¿Cuánta mano de obra necesito? Bueno, mucha. Bueno, esos están ahí sacrificando por la causa. Dios, eso me pasa por atacar al loco. Bueno, dos tropas arrinconadas. No es bueno. Vamos a ver si tenemos suerte y puedo dar un poco de apoyo ahí. Pero pinta muy mal ahí. Eso sí que pinta muy mal. Debería dejar de lanzar ofensivas por aquí durante un rato. Y mirad que aquí me quieren intentar hacer la misma 13-14. Vale, vamos a parar ahí. Sí, ahí me quieren hacer la misma 13-14. Los italianos siguen... Bueno, ahora se mueven ahí, ¿no? Te jode los italianos. Anda, que ya le... Vale. Australia se aleja de la mancomunidad de naciones. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Imperio Británico. Son... Ah, forman parte de los aliados. Son fascistas. Y los alemanes... ¿Cómo va el resto del mundo? No me he fijado. Bueno, pues estos están haciendo sus cosas. Estados Unidos hace sus cosas... Sus cosas. Estos no sé qué están haciendo. Tienen un tío con bigote. No sé quién será. Como tampoco les puedo ver mucho. La gente aquí tiene menos idea de historia. Españistán siempre fue un virus. ¿Qué? El coronavirus más en España. Al primo de Rivera lo... Lo encarcelaron antes de la guerra. Quiero recordar. Pero por cierto, hablando del tema. ¿Dónde cojones estará? Yo le he dicho de... Oye, que quiero el primo de Rivera. Pero... Lo hice. Ese evento, pero... Es que ni siquiera tengo yo poder político para permitirme el gusto de poner a alguien. Venga, hay que tomar Almería. ¡Ah, qué cansinos son! Cuando me hacen ofensivas a la par que soy yo el que ataca o algo... ¡Ah, qué pesaditos sois! Venga, a la mierda. Toma Sevilla. Ahora me falta producción, ¿no? A saco, claro. No pinta bien, ¿eh? Lo de las tropas aquí pinta fatal. De hecho, estos están ya sentenciados a morir. Sí, estos están que... Esos cascan. Voy a lanzar una ofensiva aquí. A ver si con esto ayudo un poco al tema. Pero no pinta nada bien. Qué lástima. Qué lástima. Ha sido fallo mío. Eso me pasa por intentar envolver a alguien con pocas divisiones. El que acabas envuelto eres tú. A ver, a este le voy a mover aquí antes de que corra una desgracia. Mayor todavía. Vale, demora. Por fin, otra cosita más. Eh, tengo para... Sí, venga, pues defensa móvil. Esto me vendrá de maravilla. Muy bien. Pues nada. ¿He hecho mal? Sí, he hecho mal. Podría haberlo tomado ya. Bueno, Sevilla ya está. Alicante. Ahora se queda en Valencia la cosa. Joder, no se van a rendir hasta el final del todo, ¿no? Por lo que parece. Me encantaría librarme ya de esta gente, ¿eh? De verdad. Me tienen harto. Oye, vosotros no paráis la ofensiva, ¿eh? No quiero ver... Decaer esa ofensiva ahí. Venga, vosotros para acá. Y a tocarle a la naices. No los quiero en un puerto. Sí, consigo controlar esto un poco, por lo menos. Mira que se han quedado unas tropas ahí, como en plan medio tiledas. Bueno, estas ya están sentenciadas a muerte. ¿Sabes qué? Las voy a disolver. Estas las tengo que disolver. No me queda otra. Algo es algo. Estaban más muertas esas que otra cosa. Pero bueno. Qué lástima. Qué lástima. Además eran de las veteranas. Eso sí, una estupidez mía muy grande. Aquí hay ataques por todos lados. En serio, ¿eh? Y quiero terminar de una vez con el tema Valencia, ¿eh? Quiero terminar de una vez por ahí. A ver. Ya creo que ya puedes parar la ofensiva por ahí. Igual que aquí ya no sirve de nada seguir atacando. Vamos a parar ahí de hacer ofensivas. Que es que ya resulta hasta ridículo. Vamos a eso sí. Al menos por aquí. Por lo menos a estas tropas de aquí no estaría mal. A ver si terminan ya de ganar a esos capullos. Venga. A ver si con esto... Pequeña presión. Vale. Hemos acabado de aniquilar a otras divisiones más. Perfecto. Venga. Vamos a ocupar a estos territorios aquí. Ya prácticamente los republicanos ya están fuera de combate. Ahora nos faltan los anarquistas y los carlistas. Prácticamente se acaba de tornar a la situación, ¿no? Yo he empezado aquí y ahora he empezado al otro lado. Joder. Ahora que lo me doy cuenta es un poco divertida la situación en sí. Venga, la trupe voluntaria. Vale. Envíos de equipo. No sé de qué me servirá esto, pero lo agradecería enormemente. Me queda poco ya para subir un poquito el reclutamiento. Me vendrá de perlas. Italia reclama el territorio yugoslavo. Estamos en el 37, ¿eh? Fijaos que todavía sigue la situación un poco peliaguda. Venga, 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 venga. Que ya prácticamente estos ya están. Estos ya están aniquilados. Venga. Vamos a reventarlos de una vez. Y a Valencia voy a parar un ratito de darles ofensivas. Parece que les están atacando la CNT por el otro lado. Aquí vamos a ir con calma porque necesito tiempo. Y el tiempo que necesito para recuperar el territorio de Málaga. Y va a ser el asedio más largo y pesado que pueda haber en la vida, ¿eh? Aquí no sé qué están haciendo mis amigos, pero me encantaría que dejaran de hacer ofensivas locas. Igual han perdido el territorio o a lo mejor fui yo. No lo sé. Vamos a parar un poco. Vamos a estabilizar un poco ese frente. Bueno, bien. Hemos tomado ese territorio. Eso está bien. Bueno, ahora vamos a tener que recuperar nuestro territorio que habíamos conquistado en que empezábamos. Esto es genial. Lo bueno es que vamos a tener ya mano de obra. Pues algo. Joder. Esto es muy ridículo. Ah, mierda. Parece que en Málaga se han mantenido. Bueno, veamos si pudiera hacer... ¿Para cuánto me queda? Preparando la ofensiva. La ofensiva de Burgos inminente. ¿Van a atacar en Burgos? Bueno. Vamos a seguir dándome armas de apoyo. Así unos cuantos bonos más. No vienen mal. Y a ver si tomando Málaga de una vez, terminamos de una vez esta zona. Porque vamos. Dios santo. Qué guerra más larga, eh. Raro sería que los anarquistas estén en Granada y los requetes en Barcelona. No, creo que saltan casi siempre en la misma zona. Pero a saber. Me parece un poco rico que tú pierdas todo el norte con los carlistas mientras que la República pierda Cataluña con los anarquistas. Ha sido un poco random. Yo sé que hay gente que... Otra partida que vi, que le pasó lo mismo a los... A Franco. Perdió un territorio, sí. Pero no perdió todo eso, ¿sabes? Algo un poquito más normal, parecía. Qué gracia. Me están haciendo una ofensiva. Eh, pues eso me viene de perlas, eh. Que hagan esa ofensiva me viene de perlísima. Que lo hagan. De hecho, eh... Que lo hagan. Que lo hagan. Quiero... Quiero que se estampen ahí para ahora contraatacarles a la mínima. ¡Vamos! Bien. Genial, gracias. Eso se llama contraofensiva. Y gracias a eso he tomado a Valencia y por tanto he tomado a la Segunda República. Que no tenían los pobres nada. No tenían nada ya prácticamente de equipo. Estaban en los huesos. ¡Wow! Vale, bueno. Pues... Veamos. ¿Cómo nos montamos esto? Veamos. Le voy a lanzar todas estas divisiones a este tío. A Juan Yagüe. Y a este de aquí... Eh... Le voy a ordenar que mantenga la posición contra los anarquistas. Ya de paso voy a ver un poco si ha subido de nivel. Sí, lo ha subido. Vamos a ponerle el experto este. Creo que le vendrá bien. Le sienta bien el cuerpo. Y al Emilio Mola este no tienes nada. No. Oye, y qué raro, ¿no? Que este otro no ha subido nada. Qué extraño. Vale, queda poco para ganar el experto de infantería. Bueno. Esto, bueno, es un puntazo, eh. Conseguir esto ya es... Una victoria de las gordas. Y gracias a eso voy a poder sacar unas cuantas divisiones más. En Madrid. Vamos a sacar unas de estas divisiones. Me vendrán bastante bien. No sé si dejarlas ya así o no. No sé. Voy a esperar. Voy a ser un poco paciente. Envíos de equipo. Gracias. Avances doctrinales. Obtener personal de entrenamiento. Experiencia militar. Personal de tiempo de entrenamiento menos 15. Uy, esto está muy bien. Vale. Venga, vamos a ponerlo. Que me va a venir de perlas. No soy yo quien está haciendo las ofensivas, ¿no? No. Tenemos que descansar un poco porque la logística lo va a agradecer. Sí, lo va a agradecer y mucho. La artillería, joder. Es que estamos fatal en todo, ¿eh? ¿Y si hago un desembarco en la coruña? Podría ser una buena idea. Oye, por cierto, hablando del tema. ¿Tengo fábricas civiles para...? Sí, las tengo. Vale. ¿Cómo lo llamo al servicio de inteligencia? Español... Farangista. ¿Cómo lo llamo? Venga, decidme un nombre. Tal vez tomo mucho territorio por la estabilidad. No lo sé. No lo sé, Francisco. Perceba, hay un nuevo Discord. No, que va. Ya lo sé que está en Catarina. Me parece bien, no sé qué, no sé cuántos. No sé que estáis hablando muy bien. 121 personas en el directo. ¡Guau! Creo que es... Bueno, sois bastantes, ¿eh? Creo que nunca he tenido tanta gente mirándome a la vez. No sé si hay que los anarquistas entran en Granada y los requetes en Barcelona. Eso me lo habéis comentado antes. Venga, decidme un nombre para mi agencia. Que no tengo ni idea de qué poner. ¿A que Percebe tiene cero de estabilidad? No, no. Tengo... Sí, tengo cero de estabilidad. Sí, me acabo de dar cuenta. Vaya. No me sorprende. Loles. La tía, la tía. Sí, 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 sí. La tía. Sí, sí, por supuesto. La tía. Hostia. Claro, muy buena. Genial. La leche. Sí, sí, que sí. ¿Cómo me he podido olvidar de esa? Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. ¿Con qué lo hago a todo esto? Yo creo que voy a poner el pajarraco. No, el pajarraco no tiene sentido para lo que estamos haciendo. ¿Una flecha? Bueno, es lo más parecido. Falange, ¿no? Que tenemos por aquí. Venga, una flecha. O el pajarraco. Es que no sé. No sé qué poner. No, 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 no. La tía. Definitivamente va a ser la tía. Tiene que ser la tía. Sí, sí. Eh... Ah, mira. Aquí tiene algo más rollo falanjillo. Venga, vamos a poner esto. Venga, ya se está formando la agencia, ¿vale? Se cuesta cinco de fábricas civiles. Duele mucho, pero compensa el precio. Parece que los alemanes están también un poco por la labor de ayudarme. Vale, pues voy a hacerles el gusto. Y voy a lanzar unas ofensivas con ellos. Ya que me están haciendo un poco el favor de atacar. Joder, es que además eso, los anarquistas también me van a atacar los huevos. Por otro lado, no se pegan entre ellos, ¿eh? Si os fijáis, entre ellos no se pegan los cabrones. Me pegan siempre a mí. Yo tenía un caballo. Yo tenía un caballo por algún lado. ¿Dónde se habrán metido mi caballería? Qué bien me vendría la caballería ahora mismo. Ah, mirad. Vale, la división de caballería. Pues la división de caballería estoy por mandársela a este. Y que a su vez este tenga una división de este. Casi lo preferiría. Los caballitos me vienen mejor ahí arriba. Bueno, bueno, no te excites tanto, amigo, ¿eh? Eh, no te excites tanto que... Que tampoco es para tanto, ¿eh? Lanzarse así en plan... YOLO, SWAG. Vale. Bueno, gracias a los italianos y a los alemanes ahí hemos hecho un poquito de avance. De hecho voy a explotarlo un poco porque todavía siguen organizándose. Un fondo, con estas divisiones no creo que haga gran cosa. Carada declara la independencia. Guay. Ven por ti. Necesito a la ala dura. ¿Dónde están mis tropas duras estas? A ver, las tropas duras... Es que solo me quedan tres. Es que solo me quedan tres. Es que esa es la puñeta. Vale, vamos a hacer una cosa. Bueno, las voy a dejar en... Voy a sacarlas ya. Estas las voy a poner ahora a este tío. Y estas tres las voy a dejar por ahora donde están. Pero las voy a mandar con otro general. ¿Qué general podría venirme bien? Pues mira, este mismo. A este tío va a ser el que va a lanzar las puntas de lanza, yo creo. Y mi mejor punta de lanza ahora mismo podría ser a través de esta llanura en Valladolid. Podría ser avanzar hacia León y si eso, cortarles en dos. Podría ser la mejor opción. Vamos a esperar un poco a tener un par de tropas más ahí, veteranas. De hecho, voy a añadir otra... Voy a añadiendo una más. Estoy idiota. Añadir unidad, Javier. Joder, ¿cómo me he podido olvidar? Vale, esas ofensivas parece que han funcionado bien. Se nota que son los alemanes quienes están en ellas. Ok, pues si van tan bien por aquí... Vamos a putearles por esta zona. Ok, estos siguen entreteniéndose por aquí. Fenomenal. Eh, pues si a lo tonto tenemos una ofensiva por Teruel aquí, genial, eh. Perfecto, parece que ha funcionado bastante bien la cosa por ahí. Si tengo suerte por ahí, que no estaría nada mal. Vale, aquí tengo la tropa esta. Vale, pues a estos los vamos a lanzar en ofensiva punta de lanza hacia León. Y cuando estén más o menos listos... Vale, esto me servirá. Eh... Vamos a suspender la constitución, que total, ya a 0% de... A 0% ya de esto... Bueno, ya tenemos formada la tía. Me encanta. Me encanta, ya tenemos la tía. Bueno, ponense ellos, ahora se estará empezando a reclutar un espía, ¿vale? Y mientras tanto vamos a ver qué demonios poder utilizar. Realmente tenemos poca cosa que podemos usar teniendo en cuenta la mierda que hay de fábricas civiles. Prácticamente lo único que me puede servir es el de hacer el departamento militar para hacer inteligencia militar. Vendría muy bien. Lo vamos a hacer. Y... Veamos qué tal va el tema... Oye, por cierto, tema aviones, ¿qué tal vamos con la vida? Parece que bastante bien. Le superamos el avión a nuestros enemigos. Estupendo. Venga, seguimos. Hay que seguir la ofensiva. Por aquí parece que están yendo muy bien las cosas, así que no me voy a... No me voy a descansar. De hecho, mira, estoy viendo un punto débil muy majo. A ver si... A ver si soy capaz de... De hacerles el cerco. Sí, 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 esto funciona. Por aquí está funcionando. Vale. Aquí va este de refuerzo por aquí. Muy bien, hemos cruzado el río Ebro. Vamos a mantener a una de las divisiones aquí, a mantener la posición. Sudáfrica declara la independencia. Oye, joder, el reino... Imperio Británico tiene poco de imperio ahora. ¿Y vosotros qué tal vais para la organización? Venga, un plan a mayor, por favor. Oye, los alemanes se están portando de maravilla conmigo, eh. Es decir, ahora mismo están haciendo unas cuantas asaltos, igual que los italianos, muy majas. Un poco van a su bola, es decir. Hay que admitirlo todo, están yendo un poco a su bola. Pero bueno, venga. Vamos a aprovechar ahora que están estos aquí. A ver, venga, un poquito más de planificación. Vale, esto ha fallado aquí. Ya hay tropas aquí. Ya voy a parar el ataque. No quiero sobre excederme de organización. Uff, si me hiciera una bolsa en Zaragoza, no estaría nada mal, pero... Se están moviendo por sitios muy raros. No puedo atacar desde aquí, claro. Hay un río, no sería buena idea. Pero sí que me voy a mover aquí. Un apropiado para la falange, que le pongan esta música, pero bueno. Venga, a ver si podemos hacerle un destrozo aquí. Muy bien, funciona, 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 funcionó. Aunque se han estado retirando por la dirección opuesta a la donde yo esperaba. Estupendo, chavales. Pues a la ofensiva, por favor. Matadlos a todos. No, por favor, ahí no vayáis. A todos sitios menos donde hay una puñetera bolsa que no me sirve de nada. Iros ahí. Ahí, ahí, ahí. Nada de la bolsa, olvídate de la bolsa. Quiero ofensiva, ofensiva. Y dale. Ay, cuánto te odio. Veamos. Dime que puedo por la dirección hacer una ofensiva por aquí. Joder, está en todos lados menos donde quiero. Bueno, por lo menos en Cataluña, sí. Vale, pues en Cataluña vamos. A Cataluña que nos vamos a dar de hostias. Y venga, hasta Barcelona. Yo creo que podríamos llegar. Si somos insistentes, llegamos. Y a ver si con suerte esta bolsa, esa bolsa, si les podemos hacer un cerco por ahí. ¿Qué, qué? Hola, 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 espera, espera, espera. ¿Y todo eso que hay ahí? ¿De dónde salían esas tropas? Cuidado, 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 Truán Cuidado que esto puede ser más peligroso Que una mona con un cuchillo afeitar Vale, parece que funciona por ahora Hay que tener mucho cuidado en esta zona Esto es muy peligroso Veamos, solo quiero una división para allá Aquí esas ofensivas que están haciendo los italianos No sirven de nada Bueno, de hecho estoy haciendo ahí una ofensiva Que yo no sé quién le ha ordenado eso Pero bueno, vamos a ver Si aquí puedo apoyar un poquito más Sobre todo apoyos Aquí ahora les hemos hecho una bonita bolsa Vamos a aprovechar y descuartizarlos aquí Todo lo que podamos a esta gente No espero tener una... Venga, vamos por aquí Si hay suerte quizás Vale, va bien la parte esta Tienen muchas divisiones por ahí, eh Y además es que los carlistas están muy frescos Lo malo es eso, es que están tan frescos los tíos Vamos a lanzarnos por aquí Estos van por acá Vamos a ver si les cortamos burgos Y por aquí No les daremos tiempo para reagruparse Yo creo que estos deberían... Venga, venga, apoyad ya en Valladolid Si tantas ganas tenéis de perder el tiempo ahí A estos les vamos a atacar para que no puedan organizarse Y no me vendría mal al caballito y a este Para acá Pero volando No, por favor No, por favor Por aquí Gracias Joder, vaya vuelta Vale, ya no necesito tu apoyo ahí Necesito más el apoyo para cubrir el león Venga Justo Sabía yo que íbamos a hacer eso Al ataque Por aquí Y estos para acá Vale, por ahora les contengo bien ahí Y la ofensiva por Barcelona Pinta bastante bonita Zaragoza está ahí un poco peligrosa Pero bueno Ahí va en breves a terminarse la batalla Perfecto Y como era de esperar Me intentan hacer una ofensiva por todos lados Vale, pues nada Vamos a mover este por aquí Estos dos a atacar este lado Tú, por favor, para el ataque por aquí Para interrumpir a este Mientras tú te mueves para acá Y tu colega avanza hacia Huesca Vale La ofensiva parece ir bien por aquí Pinta bien No sé de dónde demonios habrán sacado aviones ahora esta gente Pero bueno Uf, 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 uf Esto no me gusta como se está haciendo Veamos, vamos a reducir esto Parece que va a haber otra envoltura de chocolate Bien Me encantan las envolturas de chocolate Bueno, casi casi llegamos a Oviedo ya En breves Eso está bien Parece que por lo menos esta pequeña ofensiva que les hemos hecho Ha servido bien Lo que quiero es intentar arrinconar el máximo tropas de aquí Pero parece que como no me he acordado O no me he enterado muy bien Voy a poder solamente a unas pocas Que bueno, ya es algo Venga, vamos a ver si le podemos joder la vida aquí O es muy difícil Montañoso Bueno, lo bueno es que tenemos 100 de ataque En esa zona Ups, ¿qué ha pasado aquí? Vale, resiste Parece que los anarcas ahora tienen más tropas de... De algún lado O los han sacado Bueno, podemos sacar ahora un espía Veamos Esperanza Erbia Erbia ¿Qué apellido es ese, tío? Valentina Muñoz Seductora Alberto Serrano Bah Me gusta esa de especialista en demoliciones Incrementar resistencia Efectos de la operación Incrementar resistencia Coste de sabotaje Menos 25 Aunque hay que admitir que una tipa que sea seductora va bien Siempre Aunque se parece una señora mayor, ¿no? Valentina Muñoz Estoy entre estas dos El hombre, el especialista en demoliciones es el especialista en demoliciones Esto hay que decirlo Es raro encontrar Venga, sí Vamos a pillar a esta Otra vez ha vuelto a dar ese parpadeo raro Que no me mola nada Vamos a llevarlo aquí Y bueno, pues ya que tenemos al espía Y ya hemos sacado el departamento militar Vamos a formar el departamento de criptografía Que es de los más importantes del juego Los tanques alemanes están yendo a... Por donde le da la gana, básicamente Los tanques alemanes van donde le da la gana Oye, estoy viendo Galicia muy vacía Vamos a aprovechar el tema De hecho, voy a atacar ese aeropuerto Que tiene unos pocos aviones Y me voy a la Coruña, pero corriendo, vamos Como si no hubiera un mañana Bien, ha funcionado por aquí Vale, vamos a lanzarnos por aquí Mientras estos van a hacer un ataque hacia Oviedo Que parece que está muy entretenido Si no hay nadie Y ya cada vez va quedando menos de esta gentuza ¿Cómo me han podido rodear esa división? Ni me he dado cuenta Veamos, ¿qué tal vamos en tema de apoyo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos ya en el 37 Noviembre del 37 Venga, vamos a aprovechar Estas montañas No, debería de aprovechar Bueno, vamos a ir hacia acá Ya que lo estamos haciendo ¡Ay, mierda! Hay una tropa Bueno, el aeropuerto Este de Catalán Ya está ahí controlado Vale, vamos a... ¿No hay sitio más cerca para llevarlos? Venga Así no tendríamos tantos accidentes navales Y aquí que tengo El bombardero naval Que no me sirve para nada Lo que sí que puede que me sirva Es si mando a la... Hacia acá A la flota Igual puede darme apoyo naval Bueno, parece que la coruña Ya va a ser retomada en breves Ok, ok, ok Bien, vamos bien, vamos bien Aunque, espérate Demasiado bien Aquí hay una tropa Que puede cortarnos como decida Me puede hacer vivo Me puede destrozar vivo ¡Ah, mira qué bien! Hemos tomado Oviedo Lo que significa que eso ya es... Eh... Guay Eh, eso está bien Si tomamos Oviedo Les rodeamos perfecta... Completamente Muy bien Hemos derrotado aquí a los carlistas Que da gusto verlo Venga, genial Vamos a avanzar ahora por aquí Que parece que tienen algunos fallos Venga, vamos a avanzarles por aquí ¡Ah! Tienen defensas en la coruña Vale, vamos a por ellos Vamos a cortar también Vigo Y así ya ocupamos otro territorio más Los carlistas ya están ahí a moco ¿Qué ha pasado ahí, tronco? Cada vez me están envolviendo más trompas Esto no puede ser Venga, a por Barcelona Pero de cabeza Venga, vamos a cortar a esta gente Por aquí Vamos a... Ah, bueno, ya está Esto ya está Vale, ya entiendo que ha pasado Que no... Uno no se entera de estos detalles Y... Muy bien, ya está Con esto está solucionado Ahora ya tomamos Barcelona en breves Y con ese ataque por ahí Prácticamente, si os dais cuenta Nadie, absolutamente nadie De ellos se han pegado Todo me los he tenido que zurrar yo No sé qué tal estáis viendo esto Además incluye focos Francia Ah, solo para los países Que tiene... Eh, que... ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué tiene de seducir a es gay? No lo he leído Percebo, ¿cuál es el nuevo disco de la comunidad? No, eso ya lo he leído A ver Hugo es sobre el espionaje y las rebeliones Pero si el que tiene que suicir es gay Joder, la madre que lo parió Solo para esos países Yo sigo esperando un foco para Argentina O toda Sudamérica Tarde o temprano vendrá, tío Tarde o temprano Hombre, puedo comprender que... No sé Ha habido cosas muy raras Porque había países que es como en plan de... ¿Para qué le han puesto enfoque a esto? Pero bueno Eh... ¡Toma! ¡Toma! A tomar saco ¡Hala! Anarquistas derrotados Ok Pues ya está Colega Esto ya está Se finí Como dicen Les hemos derrotado Limpia Y bonitamente Vamos a lanzar ya la ofensiva final Porque esto ya se acabó Hemos ganado la guerra civil Venga Al asalto Pero al asalto masivo Por favor He dicho asalto masivo Y se quedan parados Vamos al ataque Esto ya está Ya está Les hemos rodeado por ahí Les falta la coruña Ya no me envían más suministros Ni Italia ni nadie Bueno Me siento un poco querido ahora Vale Voy a parar un momento En la ofensiva No No debería de seguir Debo continuar Debo continuar Si están a punto de romperse Vamos a mandar a estas tropas de veteranos Al final las tropas de África Han sido de las mejores Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos 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 Fundar el directorio Suspender la constitución Sí Ganamos Ganamos Recuperándose de una guerra civil Muy brutal Fijaos no he dicho ni esto De evento siquiera Ampliar el reclutamiento Salvaguardar la libertad de culto Ganancia estabilidad base Más 10 Y estado del partido único Que hace esto Cambio de popularidad De fascismo 100 La mitad del apoyo Conviene a la fascista actual Se aplica con una presencia De estabilidad Ganancia estabilidad base Menos 12 Wow Ahora tenemos 30 de estabilidad Básicamente por estar en paz Cambio de popularidad No alineado Manos de obra Poder España carlista no existe Absorber restos carlistas Bueno Ya no me sirve Nada Claro Lógico Mano de obra Y poder político Estado nacional Sindicalista Preparar las defensas De los Pirineos Je Venga Vamos a ampliar No Que necesito estabilidad Bueno chicos Yo creo que por ahora ya Voy a terminar ya el directo Porque al fin y al cabo chicos Ya Ya hemos ganado Lo que tenemos que ganar Ahí está Emilio Molia Y oye al final Que ha pasado con el Con el primo de Rivera Tío Que ha pasado con ese tío Ah Consejero político Ay que idiota Tiene que estar por aquí entonces No le veo Ah mirale Representante falangista Ganancia de poder político Matías Joder Claro Bueno es que tampoco hubiera pedido Ni aun con eso hubiera podido Bestia de carga silenciosa Y apoyo fascista Diario Falangista sindicalista Fabricas de bienes de consumo Menos 5 Madre mía Que maravilla Hombre Eh Falangista industrial Ala Joder Todo tan cosas fáciles Pues Antonio Primo de Rivera Tampoco es para tanto Eh Bueno Poder político más 10 Y Tampoco es para tanto La verdad Esperaba más de él Necesitaría Recuperarme Yo creo que Bueno Fabricas de bienes de consumo 5% No vendría nada mal Aunque Conservaría prácticamente Un Uno Una fábrica ¿No? Civil Y donde se ha ido Los proyectos especiales Se ha ido todo Los proyectos especiales Eh Ok Pues Bueno Entre todas estas elecciones Tan soberbias Venga Voy a poner a este Y nada Ahora Resulta chicos Que tenemos resistencia En todas las zonas ¿Vale? Tenemos que ir liquidando ahora Quiero recordar que ahora Vamos a tener que estar Liquidando Rebeldes Por todos los lados Eh Es lo que hay ahora Toca Ahora toca Liquidar rebeldes De hecho Eh Si fijáis Bueno Ahora parece que tenemos un 1% No hay mano de obra Equipo suficiente Por lo visto Y ¿Qué guardición están utilizando? División de caballería Que tiene equipo de apoyo 10 Bueno Vale Si esto es lo mejor que tengo Si es lo mejor que tengo Básicamente Supresión 500 Es baratungo Vale Si Bueno Pues nada chicos Ya está Muy bien Jeje Que bien Me encanta Me encanta ganar Bueno Se acaba de desgregar todo el ejército Como podéis ver Todo él Se ha ido a la porra Así que bueno Vamos a ponerle un mismo general Esperte en infantería Que me gusta ponerle eso Y nada Pues Chicos Lo hemos ganado ¿Cómo se llama? Directorio español Pues ala Eso es lo que tenemos por ahora Ya veremos más adelante No voy a hacer más directos Hasta saber tú cuando ¿Vale? Así que lo que voy a hacer ahora A partir de aquí Es grabar Y nada tíos Me ha Espero que hayáis disfrutado Con esta guerra civil Con la falange Es bastante intensita Como podéis ver Es muy 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 intensita Y Y bueno Pues Pero bueno Es factible Es factible Y me pone contento Ver que por lo menos He sido capaz Aunque hay que admitir Que ha habido momentos Terribles Pon el disco de la comunidad Alex Que no tengo Discord Que ya no tengo Discord Que ya no me meto en Discord Porque es que no me da tiempo No juego partida en multijugador Prácticamente nada Por eso te digo No tengo Es que se acabó Y Y bueno Pues Bueno voy a echar un vistazo A ver que ya A ver Imperio Británico Está haciendo cosas Supongo Cosas De Imperio Británico Fascista Estos no sé qué demonios Están haciendo Dirigismo ¿Qué cojones es eso? Es que todavía no he visto El enfoque francés Parece que es rollo Comunista No sabría decirte Está claro que no he ido Por el camino Revivar el bloque nacional Formar el frente popular Ni idea No tengo ni idea De qué tipo de enfoque son estos Igual Tercer Rage No sé ni qué estará haciendo Italia menos Pero bueno Tenemos ahora Como quien dice Un año para prepararse Para la gran guerra Ahora supongo que será Un tiempo de paz y tranquilidad Porque vamos Dios santo Qué tunda es esto Tremendo Es verdad Cómo le va a las cosas chinas Japón tiene Anda Si no está en guerra Anda Si China comunista Está en guerra con China Madre La que le va a caer Y está En alguna facción No No Vale Hay alguna otra cosa Más importante Estados Unidos Que está haciendo Plan de guerra rubí Contra Canadá ¿Qué me estás contando? En serio Está haciendo plan de guerra rubí Ah no Perdón Con el Ah El plan de guerra rojo Y el rubí Vale Contra la India El rubí británico Es libre Tuve las medidas Contra la corrupción Bueno vale Bueno pues nada Muy bien Bonito mundo Italia tiene focos No Sigue siendo lo mismo de siempre Nada del otro mundo Y nada Pues Anda mira Si está Link of Light Por aquí Mi querido Link Que sabe Le he conocido en persona Muy bajo persona Muy buen cordobés Bueno A ver si una vez ha sido jugando Nos vemos un loco Buena suerte Gracias Pedro Y nada Un saludo enorme Para todo el mundo Que Lo he dicho Espero que hayáis disfrutado Es bastante complicado Como habéis podido ver No No es moco de pavo Tenéis que hacer mucha micro Pero Pero es factible Vale Es factible Y Eso si Hay que admitirlo Mola Mola bastante hacer esto Yo he estado encantado Con toda la guerra Entera Lo he disfrutado como un enano Ha sido Intensa Pero Wow Ha molado Ha molado Vamos a poner Mira un mago de logística Que bien vendría No doctrina ofensiva Doctrina ofensiva Doctrina ofensiva Quiero doctrina ofensiva Muy bien Pues nada chicos Ya me retiro Presidente de China ¿Es nuevo o ya estaba? Wang Xinwei Pues Igual A ver Lo he fijado bien ¿Es verdad este tío? ¿Quién coño es? Wang Xinwei Ni idea No sé de quién será No sé por qué estará ahí Huomitan Totalmente neutral Ni idea No sé No me suena de nada Adiós Vaya bien No me suena de nada 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 No me suena de nada